y les recuerdo que hoy día tenemos la actividad de cátedra y yo tenía ahí un enredo cuando el jefe de carrera me mandó el horario me había dejado en el horario cuatro horas de cátedra y al revés, en práctico tenemos cuatro horas en cátedra tenemos cinco por eso el otro día alguien me dijo ya se pasó la hora yo decía, ¿cómo si yo tengo aquí el día jueves hasta las cinco cuarenta y cinco y quedé con la duda y lo revisé el jueves tenemos hasta las cinco así que tenía razón ahí el compañero que me había dado esa advertencia así que me sirvió para revisar bien esa parte después lo revisé en el SIGA y sí hoy día son cinco horas la parte de cátedra son cinco horas pedagógicas y los días jueves son cuatro la vez pasada que nos reunimos en esta parte de lo que es cátedra dimos un primer avance en lo que es la introducción a la minería y metalurgia obviamente a ver, dime dos segundos porque hay un compañero que está tratando de ingresar nosotros en aquella oportunidad hicimos todo el barrido de lo correspondiente a la planificación y programación y programación de la asignatura hicimos fechas indiqué algunas charlas algunas charlas que íbamos a hacer durante el semestre y y el jueves que recién pasamos ya tuvimos la primera como pueden recordar invitamos ahí a don José Aravena este día jueves tenía contemplado que iba a venir otro pero por problemas de turno que tuvo un problema su contraturno así que tuvo que suplir eso él se pasaría a la próxima semana entonces esta semana que viene o sea este jueves tendríamos continuaríamos con la parte de de norma y seguridad asociado a a toda la la seguridad minera que le da bastante importancia y y a la otra semana tendríamos dos participantes que harían las exposiciones y por ende la parte de de cátedra tenemos que hacer el barrio de lo que introducción a la minería y metalurgia después la introducción a los equipos mineros y ya empezaríamos a trabajar con con algunas temáticas que el mismo José ese día de la presentación hablaba como algo normal como algo normal por ejemplo algún indicador alguna tarea de mantenimiento algún software todo eso ya a medida que estemos pasando con por más expositores y charlistas cada vez ya no va a ser no vamos a estar tan perdidos de de qué qué estará hablando qué será esa gestión de mantenimiento que José repitió tanto cómo se calculará esa confiabilidad o esa mantenibilidad la idea que nosotros lo vamos enfocando para allá nuestra nuestro quehacer de esta asignatura entonces para darle un 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 contexto un contexto a todo esto la idea es poder ir generando esto que que es saber dónde vamos a estar pisando dónde vamos a caer en su momento en la minería vale destacar lo que siempre los profesores agregan ahí en su PPT en esta nueva modalidad un poquito de 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 que se comparta y se indique por parte de los profesores esto para todos ¿no? bueno los contenidos que vamos a ver en esta PPT ¿ya? hacen primero indicación en lo que es la producción mundial y nacional ¿ya? el ciclo de vida de lo que es una faena minera después vamos a ver el ciclo de vida de un equipo ¿ya? pero la faena también tienen un ciclo de vida ¿ya? eh vamos a diferenciar lo que es la pirometalurgia y la hidrometalurgia ¿ya? vamos a conocer algunos procesos mineros ¿ya? vamos a hablar del capital humano que es muy muy fuerte en el quehacer minero ¿ya? vamos a ir a revisar algunas páginas como lo había comentado en algún instante y vamos a finalizar con lo que es el mantenimiento minero propiamente tal ¿ya? eh muchachos hay un un estudio que hizo en algún momento la revista Fortune ¿ya? que voy a dejar a mi traguino que voy a buscarle esa revista y se las voy a subir ¿ya? eh habla de de los porcentajes de costos que tienen las diferentes empresas a nivel internacional ¿ya? eh asociado a los costos de mantenimiento y indicada que una empresa por ejemplo de manufactura entre el siete al diez por ciento eh sus costos están asociados al área de mantenimiento ¿ya? si todos se ven mucho en lo que en la materia prima en energía etcétera y ahí estaba la empresa automotriz que ahí estaba como entre el quince por ciento ¿ya? y finalmente ahí aparece lo que nos interesa a nosotros la minería indicaba que entre el cuarenta y al cincuenta por ciento de los costos se van en el área de mantenimiento asociado todo asociado al personal a las tareas propiamente a la detención de todo pero ya podemos ver que tiene una importancia muy fuerte ¿ya? el área de mantenimiento en los procesos mineros ¿eh? por lo mismo ¿eh? yo también les mandé un una información ahí del del valor de la libra de cobre que insisto usted debería estar manejando esa información cuando vea algo lo lee de inmediato ¿ya? acá eh agregué una tablita como para empezar a indagar en todo esto ¿ya? para empezar a indagar en lo que es eh los los grandes indicadores ¿ya? que maneja la minería a nivel internacional ¿ya? y y dentro de América en donde nosotros nos encontramos ¿ya? eh Chile es está en primer lugar ¿no? de la explotación del cobre ¿ya? lamentablemente de la explotación no más no no hay mucho cargo como debería ser de de todo el proceso ¿ya? de todo el proceso que podríamos sacarle mucho más provecho al cobre ¿no? pero estamos en primer lugar en esa parte ¿ya? eh después nos sigue Brasil en la explotación ¿no? después ya encontramos que está en Asia el tema del cobre y que específicamente China y ahí usted puede ver todo el listado ¿ya? en Molibdeno ¿ya? también nosotros estamos rankeando que podemos encontrar mucho molibdeno al lado del cobre por eso la facilidad de de obtener eso ¿no? y ahí ya después China se se destaca prácticamente en en toda la la extracción en tanto como número uno ¿ya? a excepción de de cobalto que porque no lo tienen probablemente ¿ya? porque no lo tienen porque si lo tuvieran ¿ya? y si lo tuviesen de fácil acceso ya estarían también en primer lugar ¿no? nosotros también aprovechamos ya hay algunas plantas ¿ya? de de plata ¿no? hay algunas después me deje admitir a don Eduardo Hidalgo hay tenemos algunas plantas de plata y en este caso estamos en el séptimo lugar ¿ya? de la extracción de de plata y así podemos estar viendo lo que es el oro que el oro ya no aparece por ahí China nuevamente Australia Rusia por otro lado por ejemplo Estados Unidos cuarto lugar en oro México me recuerdo México sí México México tiene una fuerte explotación de lo que es la plata ¿ya? lo que es la plata lo que si han tenido alguna oportunidad de viajar a México toda la artesanía y mucho de su quehacer se mueven con la plata el zinc ¿ya? el zinc tan tan utilizado ¿ya? por ejemplo para todos los procesos de de anodos de sacrificio por ejemplo para proteger piezas metálicas de la corrosión ¿ya? el zinc un elemento que por su bajo poder electroquímico ¿ya? tiene la capacidad de entregar sus electrones fácilmente ¿ya? eh hay otros que también tienen ese comportamiento pero por su por su costo ¿ya? y por la facilidad de entregar sus electrones fácilmente ¿ya? es muy utilizado como anodos de sacrificio que es un anodo de sacrificio por si no lo saben por ejemplo usted tiene un barquito ¿ya? tiene un barco chuchuchu ahí está su barco ese barco va a estar en el océano el océano obviamente es un un electrolito muy agresivo para las piezas metálicas entonces se instalan una placa una placa en el casco una placa en el casco eso se puede hacer un cálculo de de la cantidad del peso que voy a tener que poner de de cinco de del anodo de sacrificio que vamos a utilizar voy a hacer también aluminio magnesio ¿no? y y con eso como el el casco va a ceder a a este electrolito eh su electrones se va a tender a oxidar a corroer ¿ya? y es ahí cuando entrega esos electrones el zinc de inmediato ¿ya? se sacrifica ¿no? o sea mano de sacrificio y él le entrega los electrones ¿ya? esto es muy utilizado también en las tuberías de acero que utilizan desde la minería para ciertos productos ¿ya? también la empresa petroquímica en sus cañerías ¿ya? que son kilométricas ¿ya? eh cada tantos kilómetros se ponen unos saquitos unos saquitos que al interior van unas barras de zinc ¿ya? esas barras de zinc mediante la conexión de un cable al interior de esta bolsa se le echa eh una especie de 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 talco ¿ya? eh con algunos otros compuestos para que la corrosión de los anos de sacrificio sea homogénea y eso se conecta mediante un cable eléctrico a la tubería entonces la tubería como va a pasar por diferentes tipos de suelo esos tipos de suelo eh con la diferencia de oxígeno también hace que la tubería haya secciones que se transformen en regiones anódicas y en otras catódicas y eso empieza a generar un un trasvasije de electrones entonces en ese trasvasije de electrones nosotros para que el la tubería no pierda nosotros le entregamos electrones mediante este sistema también existen sistemas que mediante un la conexión eléctrica que tengo de AC de corriente alterna lo paso por unos rectificadores lo transformo en corriente continua e inyecto ya a por ejemplo a un riel de ferrocarril que se maneja constantemente o los del metro se manejan con estos sistemas que se llaman corriente impresa que se le inyecta esta corriente pero para no irnos por ese lado y preocuparnos específicamente de estos componentes todos estos componentes tienen son muy utilizados y por lo mismo sus valores y la necesidad también de de ir obteniendo ya poder ir obteniendo esto y la explotación de esto entonces ojo que Chile tiene dos grandes minerales pero obviamente todos tenemos claro que entre el salitre y el litio también se viene un arduo trabajo ahí tienen a SQM por ejemplo que hace años que está explotando explotando el el salitre en en la región desde Antofagasta sobre todo Antofagasta no sé hay varios otros que va a encontrar usted en Chile pero tan grande como la la minería del cobre difícilmente yo creo que cuando quiero obtener más minerales de de lo que es solamente el 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 cobre por ejemplo acá en en ventanas está la parte de 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 metales nobles que hacen procesos más más tecnológicos entre paréntesis pero igual contaminan bastante y van obteniendo otro elemento no al nivel de China obviamente ni de Rusia ni de Estados Unidos pero sí con con buenos estándares en en varios en varios de la calidad del producto que vamos a tener en sí en sí en Chile asociado al al cobre y acá quiero que que se queden con con este esta sigla TMF que es muy utilizado es muy utilizado que son las toneladas métricas de cobre fino el cobre ya y al final no no la piedra no 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 el la el concentrado sino que ya el cobre fino y ahí tenemos por 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 región y como les comenté la región de Antofagasta se destaca por ser una de las más es la más grande donde concentra la mayor cantidad de minas desde lo que vamos a ver desde las las minas que están cercanas a Chukicamata o a Calamo precisamente la BRT el mismo Chukicamata Spencer muchas muchas otras minas que es cosa de que usted vaya a dar un un viaje a esa región y se va a dar cuenta de la cantidad de de tránsito en las diferentes carreteras camiones con con mucho ácido sulfúrico que es requerido para estos procesos porque la la minería del el cobre también tiene ese impacto ese impacto fuerte de medioambiental entonces del dos mil diez ahora hasta el dos mil diecinueve ya le contaba que en el dos mil veinte poca información todavía por todo el proceso de la pandemia ha sido difícil poder tener toda esa información ya ya se ve que fue un año el dos mil diecinueve igual que que generó bastante bastante toneladas métricas de cobre fino siendo que igual varias esto está pensando recuerde que el dos mil diecinueve fue el estallido social entonces ahí igual uno podría pensar que habrá bajado y es más esperar que el dos mil veinte no haya cambiado tanto tanto José y varios de ustedes tienen claro que han dicho oye tanto en cuarentena pero las mineras se mantienen igual siguen funcionando y acá yo les dejo un un link para que se acostumbren de estar percibiendo y reconociendo cuando vean la PPT denle una vuelta vayan a copien este 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 link y revisen las páginas una muy buena página es del consejo minero que entrega mucha 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 información de todo tipo de información muchachos de todo tipo de cifras si quieren saber cuál es la cantidad de mujeres contra hombres qué tipo de empresa hay de la mediana la pequeña y aparte y aparte que te entrega información constante mira aquí cifra actualizada de la minería aquí te indica quiénes son quiénes qué es qué es el consejo minero áreas de trabajo quiénes están en los directorios cuál es el objetivo aquí el área de trabajo está asociado al capital humano como yo les he dicho el medio ambiente agua energía etcétera diferentes estadísticas de la industria minera en el mercado mundial aquí pueden sacar por ejemplo el último mira marzo 2021 probablemente esto yo no había visto hace unos par de de semanas como hace tres cuatro semanas y no tenían todavía la del 2020 no tenían la del 2020 o sea esto hace referencia que toman la información del 2020 y así siempre van trasladados y y aquí te entrega toda la información que uno quisiera obtener mira chile ya está avanzando en cobre tiene el 28% de la producción mundial tiene en molibdeno el 20% de la producción mundial plata y no lo tenemos apenas el 1% chile no es un país tampoco que tenga mucho hierro reducción asociado a a las minas comparándonos con el resto del mundo ok también en molibdeno en oro hemos ido bajando en la producción de oro mire ya está la producción de 2020 como les dije ya yo tenía la información del 2019 en lo que le estaba presentando ya estamos en el 2020 ya que bueno no lo había visto me alegro que ya esté toda esta información es bueno que ustedes también la tomen y la vayan haciendo suya porque no no es no sería lógico que un ingeniero que pretende entrar al mundo del mantenimiento minero sobre todo no conozca estas cifras que son las que se mueve Chile y por último de cultura general que haya este aprendizaje por parte de ustedes que haya esta intención de conocer esto miren el precio real el precio nominal estamos muy muy arriba esto el prometio el 2020 por ejemplo el más bajo fue el 2016 que estuvo bastante bajo todo el año el precio de la libra de cobre esto está en centavos no está en dólares por eso cuando usted ve la noticia cuando usted nos mandó una noticia que el dólar estaba a 4 porque aquí sale 379 no porque esto está en centavos el otro que se lo mandé estaba en dólares entonces esto está en centavos en centavos de dólares la libra y el 2021 ya vamos muy alto y probablemente va a ser un buen año para el precio del cobre del del molibdeno también ha ido subiendo para qué decir el oro nada mejor que el 2012 pero hace bastante bien este inicio de año para los metales la plata también va subiendo el que el que quiera invertir y tenga esas ganas de invertir le dio pero en el clavo estos últimos años en haber invertido en metales producción de cobre de chile de chile según el tipo de producto porque nosotros generamos concentrado y lamentablemente lo vendemos y lamentablemente ya hicimos contrato y insisto lamentablemente porque vendemos el concentrado después llega a China o llega a Japón y ellos tienen la tecnología para sacar lo que nosotros no subimos sacar acá porque ese concentrado se lo aseguro que va con otros minerales preciosos con oro con plata y pero por lo menos acá más que llorar sobre la leche derramada es analizar lo que tenemos y lo que tenemos es esto indicando que la mayor la mayor cantidad de nuestros productos casi el cincuenta y cinco a ver no hicimos casi un cincuenta y cinco sesenta por ciento ya de de nuestra producción es en concentrado en concentrado entonces y y en cátodo mil cuatrocientas toneladas métrica y cobre de fundición lamentable pero es lo que tenemos como lo he comentado anteriormente la producción de cobre por tipo de empresa ahí está Codelco frente a la minería privada se está ojo que se está activando muy fuerte el trabajo por parte de los sindicatos de de Codelco para generar como en esta nueva constitución hay un 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 tema fuerte de lo que es la nacionalización ya de de una rena nacionalización del cobre también es importante muchas veces leer esa historia desde los desde el inicio que se empezó a explotar el cobre en Chile pasando por la chilenización después la nacionalización del cobre y después obviamente con todo lo que pasó está la la privatización de de muchas empresas que generaban que explotaban el cobre ¿ya? aquí lo tenemos por yacimiento si se da cuenta yo le había comentado que muchas faenas ¿ya? eh están pasando de un proceso de mina de rajo de rajo abierto ¿ya? a subterránea y aquí queda clarito mire cómo ha ido aumentando ¿ya? la participación de la mina subterránea frente a las minas de rajo abierto ¿ya? o al revés cómo ha ido bajando la participación de porcentual ¿ya? de las minas rajo abierto frente a a la subterránea ¿no? el molibdeno también según su producto y aquí no olvidamos que estamos vendiendo puro concentrado de molibdeno que que mal porque no por último vendría un poquito más elaborado ¿no? eh producción del oro como subproducto otra hay una bastante como hay hay empresas la no no ahí me voy a cortar una empresa que está en Chile que creo que tiene participación canadiense ¿ya? que se especializa en oro ¿ya? pero la otra viene del subproducto de la minería del cobre alcanzamos a rescatar algo porque se lo aseguro que esto sería unas tres veces más si supiéramos tomar ese concentrado y sacarle más provecho y de ahí recuperar el el oro ¿no? fácilmente se podrían pagar varios retiros de pensión que se están tan de boba idea ¿ya? La plata empresas socias al consejo minero ¿quiénes son las empresas que 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 están asociados y cómo participan en la minería ¿ya? Toda por ejemplo eh el noventa y cinco por ciento de las empresas que están en Chile trabajando con el cobre el noventa y cinco por ciento tiene participación en el consejo minero para que vea la importancia de este consejo minero eh espero que que quizá usted o quizá usted ya lo había escuchado anteriormente de este consejo minero si no lo escuchó antes presta atención grabe esta página vaya revisando esto es muy interesante ¿no? aquí está el los las empresas que que explotan ¿ya? eh que procesan hierro oro ahí está más bajo ¿ya? en molibdeno por ende las del consejo minero su gran porcentaje son los que están asociados a a la producción de cobre operación de las empresas sociales consejo minero por ejemplo estas son las diferentes eh faenas mineras ¿ah? que que están dentro del consejo minero ahí tenemos Cerro Colobrado Doña Inés de Coyahuasi y Quebra Blanca ¿no? toda esta la región de Tarapacá con su producción ¿no? y quiénes son también la la compañía que está a cargo de esta por ejemplo la de Doña Inés de Coyahuasi ¿no? tenemos ahí Anglo American ¿no? y Milen Cor ¿no? con los porcentajes establecidos tal como Quebra Blanca ¿no? ahí Doña Doña Inés de Coyahuasi es una una planta gigantesca ¿no? eh tienen plantas también de proceso ahí mismo ¿no? muy grande eh bastante difícil el el acceso para para la Doña Inés de Coyahuasi en algún momento iba y eh hubo un tema de de un problema que me tuvieron que devolver no alcanzé a llegar a la a la mina pero ya con el primer viaje llevaba como una hora y ya iba saturado bastante complejo el camino y aquí para qué decir en la región Antofagasta como les comenté muchas muchas empresas ¿no? eh en su gran mayoría eh de de cobre ¿no? eh tenemos Chucky Camata ¿no? eh tenemos Rodomiro Tomin que son del Estado ¿no? eh la Gabriela Mistral no la aquí está Gabriela Mistral aquí está Gabi ¿no? eh obviamente en no tanto en los porcentajes de producción que tiene Chucky Camata ¿no? porque Chucky Camata es un monstruo pero llama la atención que como eh la minera escondida por ejemplo eh es potentísimo supera a Chucky Camata ¿no? entonces eh esta esta presa escondida es un cincuenta y siete por ciento de BHP y justamente en unos en unos eh ayer me escribió porque yo sigo buscando más profesionales eh mi mi amigo de de Magister eh que se llama Paolo Péndola él trabaja en BHP entonces justamente si mal no me equivoco creo que trabaja en escondida ¿eh? y ahí ahí estoy no me acuerdo si trabaja en Spence o en escondida uno de los dos ¿no? pero sé que es de BHP el Paolo ¿no? él es ingeniero en mantenimiento y está asociado a la parte de de todo lo que es mantenimiento predictivo ¿no? con el tema de el análisis de vibración etcétera bastante y ahí nos va a mostrar lo que hace en el día a día un un viejito que está en el área de mantenimiento predictivo pero en la en la mina ¿no? y así uno puede puede buscar ahí está el ministro Alec de Antofa también Sierra Gorda ¿ah? conocida por por sus dueños eh ese eh son de está cerca de la de la empresa CQM ¿ah? esta es una empresa ¿ah? que que también obtiene oro por eso es conocida ¿ah? Antucoya que va a venir uno de los próximos eh charlitas trabajan en Antucoya ¿no? aquí en la región de la Atacama Salvador aquí el el que iba a venir este fin de este fin de semana ¿ah? o sea disculpe este jueves el jueves va a hacer la presentación que finalmente va a quedar para el otro jueves más él trabaja en Maricunga ¿ah? eh en Maricunga ahí también viene una empresa eh de de oro ¿ah? y eh esta es la empresa que me trataba trataba de acordar delante en Ross ¿ah? una empresa creo que es canadiense ¿no? Cacerones también muy conocida Cacerones aquí ya estamos en la región de Coquismo en Los Pelambres donde trabajaba José Aravena que viene el otro día en Valparaíso ustedes tienen Ventana que obviamente es una fundición ¿ah? ahí ahí está la F eh el soldado que queda muy cerca de los muchachos que estaban hacia allá como hacia el melón para allá no recuerdo la comuna específica pero está por esos lados Chagre ¿ah? eh está por ahí por Yayay en el cruce entre las cinco y el camino hacia los Andes ¿ah? por ahí está Chagre Andina ¿para qué decir Andina? eh que es de que es del Estado eh tenemos los bronce en la región metropolitana eh que obviamente genera mucha mucha producción eh en O'Higgi en el teniente el clásico y así usted puede seguir buscando acá información sobre los relaves que está a cargo de los relaves sobre los tipos de inversión ¿ah? eh y así una serie de información yo estoy recién acá debo ir en la página cuarenta de noventa páginas que tiene toda esta información ¿ah? eh y y por ejemplo el PIB de la minería con efecto multiplicador por encadenamiento productivo y su participación en el PIB nacional ¿qué significa esto? que la la minería quizás no genera este dieciséis por ciento por sí sola para el PIB de de la nación pero como la minería trabaja con muchas otras empresas contratistas y muchas empresas le prestan servicio a la minería es que aparece este esta acá esta diapositiva que me dice dieciséis por ciento del PIB ¿ah? eh por parte del efecto de la minería acá el PIB del sector minero ¿ah? y su participación en el en el PIB nacional si veo solamente la minería por sí sola tiene once por ciento pero cuando la agrupamos con las empresas que prestan servicio obviamente eh llegamos al dieciséis por ciento ¿ah? servicios como mantenimiento alimentación de todo ¿ah? acero industrial eh es bastante potente la minería hay otras más fuertes que la minería las de la 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 el comercio por ejemplo está sobre la minería ¿ah? eh hay otro que se llama como servicios individuales que son los diferentes trabajos que hacen cada persona pero en sí la minería se destaca por por el por este PIB que entrega al país las exportaciones ¿ah? que nosotros generamos el noventa por ciento es cobre ¿ah? el dos por ciento es oro tres coma seis por ciento es hierro el valor de la venta de exportación de cobre y así muchachos eh para no marearlos con esto eh mucha mucha información en este consejo minero ¿ah? que ojo no es eh no me va a hablar tanto de de lo accidente cuál es la tasa de accidentabilidad que les mostraba el otro día ¿ah? sino sino que más que nada está enfocado en en indicadores de de venta de compra de de producción ¿ya? de del propiamente tal de la minería el ser una geomín ¿ya? cuando quiera tener información de accidentes de de mortalidad eh de la minería de ahí tenemos el consejo el ser una geomín ¿ya? sigamos entonces esta esta diapositiva se la había mostrado la semana pasada en donde les mostraba la el el rajo de de Chukicamata ¿ya? con todo su su diferente área ahí se puede apreciar los los relaves que tiene probablemente aquí ha ido quedando encerrado Chukicamata y y cada vez va a quedar más tapado las plantas de procesamiento y todo lo que tenga que ver con con Chukicamata y si esto eh sacamos eh por ejemplo el área de este rajo ¿no? sacamos el área y lo y lo tratamos de de similar a a la a la la viña del mar ¿ya? claramente eh ahí uno dice oye el tamaño que debe tener solamente ese rajo no estamos agregando nada más que el rajo acá ¿ya? estamos agregando en el Chukicamata Chukicamata hubiese quedado por aquí un pequeño campamento ¿ya? cambio el rajo es gigantesco ¿ya? gigantesco ya entonces muchachos eh ya ya conocido la la envergadura de 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 lo que es eh la producción ¿no? y y recuerde que ya Chukicamata genera más o menos eh al morro de los de los mil doscientos mil trescientos según esa información que estabas viendo y la escondida ya lo supera ya de forma abismante ¿no? entonces y escondidas son son empresas privadas el ciclo de vida de una faena ¿ya? se divide en estas diferentes eh etapas primero eh viene la etapa ¿ya? de de exploración ¿ya? es una etapa de exploración que muchas veces van los los geólogos ¿ya? y y se van rumbo ¿ya? al al desierto ¿ya? en donde van sacando testigos ¿ya? van viendo eh van sacando información con GPS pero realmente nosotros tenemos que tener un testigo ¿ya? y ese testigo se le hace todo el ensayo ¿ya? para ver los productos que tiene y para ver si en ese sector se puede ir a hacer un un trabajo más más fuerte de exploración ¿ya? imagínense que van personas caminando ¿ya? yo me recuerdo que que mi hermano que no tiene nada que ver con la minería en uno de sus trabajos para eh para tener Luca a final de 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 año acompañó a un geólogo y partieron a a la región de Atacama a caminar y decía ya por aquí saquemos muestra iban con un GPS y de repente tenían que taparse porque tenían estas tormentas ¿ya? pero si se da cuenta miren los años ¿ya? que se espera más o menos entre uno a diez años solamente en la exploración ¿ya? son procesos muy largos ¿ya? esta etapa es larga ¿no? no se va a comparar obviamente con la etapa de producción pero se da cuenta que los geólogos ya están buscando eh yacimientos en alguna parte de de nuestro territorio y obviamente en en todo lo que en todo lo que en todo lo que en el mundo eh es más yo en algún momento fui a ver una charla de un viejito que decía que la intención de varios países de acercarse a la a estero a esteroide ¿ya? porque se sabe toda la cantidad de de elementos minerales que tienen entonces como la la minería del futuro va a estar enfocada para allá pero era una idea que que varios varios geólogos varios geólogos la comparten obviamente uno del área mecánico no lo escucha y pone la duda pero cada vez los pasos son agigantados en la carrera aeroespacial ¿no? entonces en esta etapa se se empieza a buscar dónde está este yacimiento en los geólogos hacen todos los cortes asociados a a a a betas donde no, mira, esta beta se se va hacia allá por ejemplo así lo tienen mapeado toda la beta de del teniente o de andina por eso después se toma la determinación no, esta esta mina son los primeros veinte o treinta años de de explotación a rajo pero después tenemos que ir en búsqueda de la beta porque la beta va hacia abajo entonces hay que hacer una mina subterránea y eso se van haciendo estudios con testigos posteriormente viene el estudio del perfil con el fin de identificar qué recurso minero es el que se va a explotar ahí van a decir por más que veamos que en esta mina hay un porcentaje de plata es tan bajo que no vale la pena poner una planta para procesar eso o no vale la pena hacer la diferencia entre este concentrado es muy costoso ya vendamos concentrado ya que se toman estas decisiones que muchas veces no son decisiones muy inteligentes en algún momento porque a lo mejor sacan el valor de un mineral con el valor en esa fecha y esto empieza a cambiar constantemente después viene el estudio de prefactibilidad estudio de reservas de mineral tenemos que ver hasta para cuántos años tenemos este esta reserva para poder explotarla con eso tomamos la decisión de de implementar los campamentos o si vamos a trabajar llegando a la ciudad más cercana esto se da si sabemos que tenemos una mina que la explotación puede ser por ciento cincuenta años tenga claro que se va a levantar una una ciudad en los próximos diez años empieza a generarse solito este este movimiento ese es el estudio de prefactibilidad después viene el estudio de factibilidad en donde empezamos a analizar los costos del proyecto aquí esta etapa esta etapa esta etapa es la etapa de desarrollo que aparece acá esta es la etapa de desarrollo la explotación disculpa la exploración acá y el desarrollo acá luego viene ya la construcción y la operación y como le había comentado muchas veces viene después de la operación donde se genera el valor de la extracción y venta del mineral se viene la la etapa de expansión de decir mira tenemos dos posibilidades dejamos todo hasta acá o seguimos la meta que esta meta va hacia abajo tanto metro y por ende ya tenemos que transformar nuestra planta que estaba hecha para obtener óxido vamos a empezar a producir sulfuro y el proceso es diferente y y toda esta etapa muchas de nuestras plantas fácilmente pueden tener una vida útil de 100 años de 100 años y sin problema y posterior a esto viene la etapa de cierre eh en la etapa donde se agota la reserva del mineral dando paso al desmantelamiento y cierre de las internaciones y yo les dije esto muy importante porque ya Chile cuenta con una ley ¿ya? que compromete a las empresas a que no te dejen el hoyo y se vayan ¿ya? eh está está recuardado en donde se tiene que hacer una cierta serie de trabajo ¿ya? para que que la la población o que el medio ambiente no se vea afectado después de estos años de y que hayan algunas consideraciones por parte de la empresa para eh entregar el espacio como como se le entregó inicialmente ¿ya? eh ahí ya ya si se cumple son otras temáticas que pero por lo menos la ley lo lo indica lo lo hace saber ¿ya? eh en esta en este link que que les dejo ¿ya? voy a compartir ¿ya? que se carga esta página ¿ya? aquí están todos los los criterios técnicos ¿ya? del cierre de de una faena esto no quería mire cerrar menos mal que salió en esa revista ¿ya? eh entonces estos son los criterios técnicos para el cierre de faenas mineras ¿ya? eh que está asociado a a las leyes que fueron apareciendo a través de 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 la misma diecinueve trescientos ¿ya? y que fueron generándose después decreto supremo por ejemplo aquí está la ley de medio ambiente la diecinueve mil trescientos que evalúa los impactos ambientales de los proyectos en cualquier faena establece exigencias conceptuales ¿ya? eh condición de monitoreo de los componentes del medio ambiente del agua del aire ¿ya? también tenemos los reglamentos de seguridad minera y el decreto doscientos cuarenta y ocho muy importante que es de los relaves que de repente dejan ahí y hoy en día se pide se pide la estabilidad de estos relaves tanto una una estabilidad física como química ¿no? no queremos que pase lo que pasó en su momento con este alumno que hubo en la cuarta región ahí por Diego Almagro que algunas relaves no no soportaron y llegó agua abajo a la ciudad ¿ya? y se veía en algunas partes ese color típico verde fluorescente ¿ya? entonces aquí usted puede estar viendo todo el proceso que habíamos visto la exploración prospección construcción explotación ¿no? todo establecido en leyes ¿ya? eh recuerde la ley diecinueve mil trescientos apunta al medio ambiente ¿no? pero conversa con esta misma ley la veinte mil ¿se convirtió la ley? esta es la ley de la veinte mil quinientos cincuenta y uno ¿ya? entonces aquí usted puede estar revisando ¿ya? lo diferente que es la estabilidad física por ejemplo y que es la estabilidad química ¿ya? situación de seguridad estructural que mejora la resistencia disminuye la fuerza desestabilizadora que pueden afectar obra o depósito de una faena minera ahí tenemos los relajes ¿ya? porque no queremos que esos relajes vayan a colapsar entonces te entrega ahí las normas que debe cumplir ¿ya? cada empresa está la estabilidad química ¿ya? no queremos que venga una brisa de de viento y se lleve lo que está en la superficie del relave que puede ser componente y minerales muy muy complejo para la salud humana o para el medio ambiente ¿ya? estabilidad física química y prevención de riesgo ahí están los requisitos ¿ya? ahí nuevamente los invito a que se haga suyo esto vaya revisando ¿ya? con toda la etapa medioambiental y obviamente muchos de estos ya con los sistemas integrados de gestión uno tiene que tenerlo clarito ¿ya? una una empresa todo todo lo concerniente a a lo que es un un ciclo de vida de una faena por último para que que tú sepas el el numerito de alguna ley ¿ya? no es que llegue y no sepa dónde está parado es bueno demostrar que usted maneja todo tipo de de información y y no es solamente un un mantenedor que va a apretar una tuerca sino que es un profesional integral ¿ya? ahora hay que tener claro que que el que el proceso ¿ya? de de la minería existe una cadena del valor que hay una cadena del valor principal ¿ya? que en en primera instancia ¿ya? vamos a encontrar ¿ya? la extracción ¿ya? esta es la extracción ¿ya? pero como hemos dicho la extracción con los equipos desde las perforadoras verticales o los jumbo en caso de la minera subterránea que es para ponerlo explosivo y empezar a hacer este proceso de tronadura desde desde por ejemplo el el mantenimiento de las palas mecánicas ¿ya? sean hidráulicas ya sea por cables o cargadores frontales la parte de los LHD los damper que son camiones de bajo perfil para pasar en los túneles de mineros de minas subterráneas va de la mano entonces con esto existe un área que se va a llamar el mantenimiento mina ¿ya? que va a estar prestando apoyo servicio a esta cadena de valor que es la atracción ¿ya? tanto minarrajo con sus camiones de atracción que vimos la otra vez etcétera después viene ya el procesamiento y transporte ¿ya? el procesamiento y transporte el procesar desde la tapa del chancado de los arneros los molinos tambores de aglomerado las cintas transportadoras para transportar todo ese concentrado ¿ya? y aquí a comparación de la extracción la mayor cantidad de equipos en esta parte son equipos fijos por ende las técnicas de mantenimiento tienen que ser diferentes con las de acá acá estamos hablando la gran mayoría de equipos móviles ¿ya? yo creo que el 99% son equipos móviles cambio acá el gran porcentaje que va a tener ustedes van a ser equipos estáticos y esto lo vamos a llevar finalmente a una concentradora para no sé por la hidrometalurgia o la fundición o la refinación dependiendo el estudio que había hecho la empresa previa cuando desarrolló toda esta etapa del ciclo de vida de una planta minera y miren nuevamente ahí vamos a estar con nuestra área de mantenimiento José que vino la vez pasada trabaja en esta área por ejemplo Juan Juan y y Livio que vienen las próximas semanas van a estar en esta área o sea es muy diverso a donde usted como ingeniero en mantenimiento industrial y sobre todo con con haber tenido este este lectivo de de mantenimiento de equipos mineros tiene la opción de una u otra y ojo también se requieren por ejemplo administradores de contratos ahí también usted tiene un una un campo ocupacional se da mucho en los administradores de contratos y y muchas veces prefieren que sea un mantenedor con 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 estos estudios de administración también con el fin de que conozca cómo va a mover la gente conozca y que hable en el mismo idioma muchas veces administradores de contratos que han estado solamente en oficinas los llevan a terreno y no no dan no dan abasto con con la cultura que tiene el minero si aquí tampoco después de decir muchachos van a llegar a un mundo que que los van a tratar súper bien y que no los los mineros son son viejos pesados te van a poner a prueba van a ver si si da el ancho van a tratar de hacer las primeras bromas típicas cuando uno llega a alguna empresa obviamente no poniendo en riesgo tu vida porque si no se van cortados ellos pero eh si típica broma voy a andar a buscarme esto a la bodega algo que no existe y que todo muerto de la risa y usted preguntando me pidieron tal martillo hay un puro martillo no existe ese martillo y ahí y por lo mismo usted siempre le indiqué la primera vez vaya también con 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 unas ganas de aprender de la experiencia que tienen estos viejitos y si hay que comerse una broma aquí no seamos la generación de cristal que que no que no vamos a aguantar el mundo minero es 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 duro son son familias que se generan ya piénse piénse lo que ese viejito que usted va a compartir probablemente va a compartir más con él que con su familia si tú estás ahí siete por siete y y el siete por siete es hasta ahí nomás porque tú sabes que el siete es en en el cerro pero por ejemplo un día antes ya estás tomando el bus para ir al aeropuerto y en el aeropuerto ya te van a encontrar con tu colega que están en el mismo turno ya van a llegar ambos a la residencial que está en Calama ambos para tomar el bus en la mañana que los va a llevar a un campamento y de ahí siete días y de ahí bajando con él entonces vaya a terminar viendo más a a este compañero de del día a día que que muchas veces a tu a tu propio hijo los que hemos tenido padres eh mineros eh nos tocó vivir eso y y finalmente la familia eh surgió y todo pero conociendo estos tiempos si si es duro pero es lo que hay en la minería insisto por eso cuando dan esos bonos eh yo por lo menos no me pongo ni ni a pensar oye que son como tan como tan grandes estos bonos eh cambiando dinero por salud se lo he dicho más de alguna vez eh proyectos proyectos asociados eh a a a obras civiles muchas obras civiles en la minería ya mucho mucho tema de de camino ya de mejoramiento de camino de levantar de izaje ya de de levantar un galpón vamos a ver más adelante las fotografías cuando se tienen que levantar por ejemplo un un molino vertical tengo varias fotos ahí de de todo el proceso y es un proceso arduo con mucho izaje con mucha obra civil y ahí no hay minero hay focos mecánicos focos eléctricos constructores o sea el el mundo de de oportunidades infinitas en la minería hay hay mucho mucho trabajo para para todo tenemos como le había comentado el proceso de pirometalurgia y obviamente uno a profepiro asociado al calor a la temperatura al fuego correcto en donde viene todo un proceso desde me imagino que han escuchado alguna vez las tortas de de concentrado o o este tren que viene desde Andina ya y llega acá a Ventana los que han tenido la oportunidad de ver ese tren que viene con mucha con mucha carga allá arriba le hacen una serie de de procesos del secado la calcinación la tostación ya para llegar acá aquí normalmente en 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 Ventana ya hacen el proceso de fusión y refino con estas ruedas de moldeo ya y que van sacando estos ánodo cátodo hay un equipo de que son despegadores de de ánodo hay despegadores cátodis y por el otro lado tenemos la hidrometalurgia la hidrometalurgia que está asociado obviamente como dice ahí al agua pero específicamente no es al agua propiamente sí tiene mucho trabajo con agua utiliza mucho desde el proceso de flotación etcétera pero por ejemplo acá tenemos a la vista en esa figura las pilas de elixiviación estas pilas de elixiviación se van dejando hay pilas de elixiviación estática y pilas de elixiviación dinámica está ganando ¿a qué se refiere con elixiviación? no lo he escuchado nunca ya la elixiviación es un proceso químico que nosotros dejamos todo este concentrado después de lo viene el camión o sea viene la la explosión la tronadura queda el material suelto viene una pala carga el camión lo lleva a un chancador ese chancador después a un molino después unos tambores de aglomerado que le echan ciertos materiales en donde después lo pasan por una serie de cintas transportadoras y llega un ripper ese es como un es una cinta transportadora que es radial y va generando esta estos bancos esto es banco de concentrado ¿a? el interior si nosotros lo viéramos a a a a estos elementos eh vamos a ver diferentes átomos si lo vemos a al máximo ¿a? entonces hay de todo y algunos de ellos vamos a pintarlo café eh no con un color más más vivo vamos a pintarlo totalmente rojo ¿a? ese por ejemplo ese por ejemplo eso es cobre lo otro puede ser sílice ¿a? aquí nosotros vamos a tener sílice mucho sílice ¿a? entre otros minerales que no nos sirven para nuestro proceso ¿a? abajo de todo este de esta pila ¿a? abajo de toda esta pila hay hay una membrana geod eh son membranas de HB HDP ¿a? para que no vaya a decantar lo que nosotros vamos a echar acá arriba ¿a? acá arriba nosotros vamos a utilizar eh un un ácido muy potente ¿a? un ácido muy potente que son los camiones que usted ve normalmente subiendo por ejemplo ácido sulfúrico ¿no? y se eh riegan como rociadores ¿ah? esto van a ver unos aspersores como ¿quién estuviese regando una plaza don Eduardo? creo que usted me preguntó ¿cierto don Eduardo? sí profe sí fue yo el que le pregunté sí como estar en una plaza y vas a ver unos eh surtidores de de agua aspersores para todos lados hay otros que ponen manguerita como de de goteo ¿ah? y ahí van dejando de cantar el ácido ¿ah? y al ir bajando el ácido va a encontrarse por ejemplo con esto que ya está en su como viene ya prácticamente no es la piedra aquí no va a encontrar ninguna piedra va a encontrar prácticamente polvo ¿ah? eh uno de esos átomos del cobre el que me interesa entonces ese ácido tiene la cualidad de encontrarse con el cobre decir oye ¿sabes qué? eh nosotros nos llevamos bien eh bajemos y sigue bajando la gotita pero ya no baja solamente como ácido baja acompañado con muchos eh muchas partículas de cobre ¿ah? y llega hasta abajo y abajito hay una especie de cananeta que va a ser por gravedad se vayan todos hasta acá o sea por aquí por acá todos con esta dirección se las dejan pendientes ¿ah? y esto pasa abajo abajo ya se le dejó esa pendiente entonces aquí hay una gran canaleta y aquí sale un PLS ¿ah? que es el ácido ya con cobre y ese ácido con cobre después se va a estas colmenas que son donde están la lo ánodo y mediante se le llama el proceso este electrowinning y ahí mediante electricidad los átomos de cobre se pegan a estos ánodos y posteriormente después de un par de días se levantan y se sacan y quedan estas placas de cobre ¿ah? ese es un proceso que lo asocia a la hidrometalurgia que es diferente a la pirometalurgia aquí mediante el fuego aquí mediante este sistema de de ácido que es como les comenté la lexiviación posteriormente la separación del ácido con el cobre ¿ah? le pedimos que se precipite que caiga después lo purificamos después se filtra y después tenemos este proceso de electropotensión que terminamos teniendo las mismas barras o placas de cobre ¿ah? ahí va a ir dependiendo los los sulfuros ¿ah? normalmente se trabajan con pilas ¿ah? y los óxidos con procesos pirometalúrgicos ¿ah? en definitiva son procesos ¿ah? cada uno de ellos ¿ah? yo cada uno de ellos requiere equipamiento ¿ah? equipos estáticos que tienen que ser mantenidos este por eso yo también invité a un a un ex alumno ¿ah? un profesional que se hace cargo de toda la mantención de válvulas y bombas en una planta minera porque imagínate aquí en este proceso la cantidad de bombas ¿ah? que necesitan y no son bombas que puedan las bombas normales que mueven en agua porque estamos viendo aquí por ejemplo ácido sulfúrico ¿ah? este PLS que va con tanto con con ácido sulfúrico como con partículas de cobre y entre otras porque después hay que volver a separarlas entonces el trabajo de 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 esos de esos eh mantenedores es muy fuerte y que esas bombas tienen que estar siempre en funcionamiento ahí tiene ahí tiene agitadores bombas motores intercambiadores de calor una serie una serie de de equipamiento que requiere para estos procesos entonces a su consulta ese es un proceso de civilización después no lo vamos a a detallar ¿ah? con con los equipos que que hay que participan ahí y vamos a poder explicar mucho mejor este proceso pero de alguna manera es como una gotita de ácido que va a tomar las partículas de cobre y va a bajar con ellas ¿ah? ya profe muchas gracias de nada entonces aquí vamos a ir viendo algunos de los procesos ¿ah? más más comunes en en nuestras plantas chilenas ¿ah? siempre va a ver usted en la iniciación de del del proceso propiamente tal desde los camiones pero recuerde que aguas arriba usted va a encontrar cargadores frontales va a encontrar palas mecánicas va a encontrar algunas más de alguna parte de cinta transportadora va a encontrar las perforadoras ¿ah? va a encontrar todo el proceso de de tronaduras entonces agua arriba están todos seguidos pero acá ya agua abajo va a ir dependiendo ¿ah? que nos traen estos camiones ¿ah? por ejemplo si son minerales de sulfuro sulfuro de de óxido de cobre ¿ah? normalmente de ese camión el dos por ciento de ese camión va a ser cobre todo lo otro va a a botarse en botadero ¿ah? en cambio los óxido el cuatro al cinco por ciento viene de cobre el otro a botadero pero independiente ese cuando vamos a llevarlo al botadero al proceso final ¿ah? porque primero tenemos que ese ese material que trae acá viene con roca gigante y hay que moler hay que chancarlo hay que molerlo y ahí ahora viene el proceso de conminución que es el proceso de chancado y molienda que son el proceso de de los molinos ¿ah? yo no puedo llevar directamente esto al molino ¿ah? porque tengo que adquirir su granulometría yo necesito que la granulometría de este mineral sea más pequeño ¿ah? si lo tiro de inmediato olvídate ¿ah? entonces vamos a hacer el mismo proceso para independiente ¿ah? si es sulfuro o óxido ¿ah? pero una vez que termine ese proceso los sulfuros los sulfuros se van a ir al proceso por ejemplo de flotación y ahí nuevamente vamos a llevar a los concentradores este material que vamos a llevarlo a unas piscinas donde necesitamos agitadores bombas o sea imagínense la cantidad la cantidad de 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 equipo auxiliares que requiere la minería y por otro lado los óxidos como les comenté se van a la lexiviación ¿ah? ahí se van a la lexiviación y y posteriormente los vamos a llevar a la preparación final ¿ah? eh muchos de ellos se tienen que llevar a a botadero ¿ah? se van por ejemplo en las pilas dinámicas después que nosotros de la lexiviación de esas pilas dinámicas de lexiviación después que nosotros le hemos sacado todo el cobre ya han pasado varias semanas con este este riego que les comentaba ¿ah? con este riego que les comentamos de aspersores ¿ah? después de un tiempo ya no hay que sacarle no no le podemos sacar más cobre y después va a venir una gran un gran equipo ¿ah? que a mí uno de los equipos favoritos que me encantan eso es la rotopala ¿ah? que me imagino que han visto eh un equipo gigante ¿ah? que tiene muchas capachos aquí que van girando ¿ah? es como una gran pala mecánica pero es mucho más grande que eso ¿ah? también tiene y tiene el interior cinta transportadora porque va sacando material lo va a ir dejando en esta cinta y aquí va a haber otra cinta y esa cinta se conecta con otra cinta y esa cinta llega finalmente a un botadero ¿ah? y acá usted tiene su pila de exiliación y este y esta rotopala ¿ah? va haciendo ese barrido va sacando ese mineral que ya le podemos llamar estéril ¿ah? no quedó con ningún entre paréntesis porque te aseguro si hacemos un estudio todavía tiene mucho eh mineral pero por mientras es mejor ir dejándolo en botadero hasta que tenga esa tecnología para ver qué más podemos sacar a ese a ese espéril ¿ah? que le aseguro que tiene muchos minerales más ¿no? entonces pero finalmente eh una vez que nosotros ya tenemos estos concentrados ¿ah? ah y acá en la flotación nosotros eh también va a venir un profesional que trabaja ahí en en la planta las 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 tórtonas las tórtonas y él también está pendiente de de la de que los las bombas estén bien los compresores porque hay que estar inyectándole oxígeno para que haya una separación para que se generen burbujas dentro de este de este concentrado de 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 cobre con agua ahí se ocupa mucha agua y eso con los puntos críticos que tienen estas estas plantas se ocupa mucha agua porque hay que hacer flotar ¿ah? para que esas burbujas de aire me suban el el cobre y después voy sacando estas burbujas que están con cobre después las las comprimo ¿ah? le saco el agua después voy a un proceso de tostación ¿ah? y finalmente ya puedo tener un un concentrado con más cantidad de de cobre ¿ah? después lo pasamos a un concentrado a un secador seco ¿ah? y posteriormente lo llevamos un convertidor que tiene el nombre convertidor teniente porque se se diseñó acá en Chile en el teniente ¿ah? y mediante diferente eh trabajo ¿ah? sacamos los gases ¿ah? lo llevamos los gases a la planta de ácido sulfúrico que mucha contaminación ¿ah? pero se trata de filtrar lo mayor que se pueda ¿ah? y el metal blanco que tiene ese nombre ¿ah? es un es un concentrado que ya viene con mayor porcentaje de cobre mira estamos en el 73% de cobre ojo este es un proceso de una planta hay muchas plantas y todos tienen su proceso ¿ah? eh por otro lado vamos a ir sacando un concentrado con las toberas ¿ah? y este lo llevamos a un horno eléctrico nuevamente estos gases los llevamos a la planta para ser tratado ¿ah? la escoria a botadero que tiene un bajo porcentaje de cobre ¿ah? un por ciento ojo que antiguamente se llevaba a botadero y hoy en día muchas plantas se dan cuenta que lo que hay en 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 el terreno no es tanto en porcentaje de cobre como lo que tenían en botadero están trabajando con mucho de lo que habían dejado hace 20 años que no estaba la tecnología para recuperar eso ahora lo están recuperando ¿ah? están en un proceso ahí ¿ah? de recuperar todo eso que estaba como estéril entre paréntesis ¿no? y en este horno eléctrico alcanzamos no el 70% el 69% de cobre ¿ah? y lo llevamos a este convertidor Smith ¿ah? no conozco más como Smith que el Peris ¿ah? Smith y aparece este cobre blister y aquí lo llevamos al refino ¿ah? y después del refino lo llevamos a esta se lo voy a mostrar acá acá a las ruedas de moldeo porque este es un proceso pirameterológico este de este lado ¿ah? eh y aquí está el moldeo ¿ah? de los ánodos para obtener estas plaquitas que probablemente usted lo ha visto muchas veces eh un camión cargado con estas placas que se llevan como muchas un camión ya grande de de ruta ¿ah? lleva como 10 porque son pesadísimas ¿ah? eh aquí son hornos a fuego ¿ah? eh y se obtienen estos estos ánodos de cobre ¿ah? con un con un porcentaje bastante alto de cobre pero la industria te exige un porcentaje mucho más alto entonces después a estos ánodos hay que hacerle una refinación ¿ah? y esta refinación se le hace como muy parecido a lo que le indicé delante muchachos cuando hablaba del ánodo de sacrificio que entregaba su electrodo aquí mediante electricidad nosotros vamos a poder eh purificar purificar ese cobre y como producto estrella de esta refinería vamos a sacar un cátodo ¿ah? del 99,9% pobre ¿ya? pero el electrolito ¿ah? eh hay que hacerle un proceso lo vamos a llevar a una planta nuevamente de sulfuro ¿ya? y por otro lado también va a quedar un barro y ese barro se llama un barro anódico que lo llevamos a la planta de metales nobles que el que le comentaba que está por ejemplo acá en ventana donde uno mira hacia allá y se ve como un color meridoso que que están haciendo ahí uno se pregunte y y esa planta que está dentro de el mismo ventana es como un mundo aparte está con mayor protección porque ahí no ahí no vaya a sacar el cobre ¿ah? ahí tú vayas a obtener oro principalmente plata entre otras cosas ¿ah? pero ojo que este es uno de los tantos procesos productivos ¿ah? que hay eh en nuestro país ¿ah? que es un país obviamente que tiene eh enojado en el proceso minero de cobre ¿ah? que ha ido aprendiendo ¿ah? este convertidor teniente imagínense se se fabricó y se diseñó acá en Chile ¿ah? y aquí doy obviamente eh el autor de este proceso el profesor Torres ¿ah? para no crean que no que yo me puse a crear este nuevamente para 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 que vean más menos eh como es el el las posibles trabajos que podemos desarrollar dentro de una planta minera como hoy en día nuestras plantas eh ya no es solamente óxido ya no es solamente sulfuro se trata de trabajar con ambos lados ¿ah? entonces como les comenté llega el camión llevamos el proceso de chancado y decimos mira los sulfuros ¿ah? los vamos a llevar a una molienda ¿ah? y ahí por ejemplo tenemos el molino SAG ¿ah? que es un molino semi autógeno ¿ah? que tiene bolas pero también se aprovecha la misma cuando está girando eh déjese hacerle este dibujito vamos a hacer un dibujito nosotros tenemos aquí un corte transversal de ese molino ¿ah? y aquí al interior vamos a tener una serie de bolas ¿ya? este molino gira hacia allá ¿ah? pero además tiene lo que entregó ya el chancado ¿ah? un un material un material que que tiene unas un un tamaño una granometría que dependiendo el molino es el que te va a exigir te va a decir mira la granometría máxima que te permito son 0,5 pulgadas ¿ah? y ahí tengo que entonces estar pensando en que el proceso chancado voy a tomar un chancado en que se va a hacer cargo de 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 piedra o disculpe de minerales de roca ¿ah? de nunca diga piedra por favor a mí se me va la palabra piedra de repente un minero le da un ataque si uno dice una piedra ¿ah? eh un mineral o una roca ¿ah? eh de de este tamaño por ejemplo de una diez pulgadas mediante este chancador de cono lo va a convertir en cinco pulgadas como máximo vamos a poner unos arneros que va a ser la clasificación los que quedaron muy grandes van a volver al proceso de chancado primario después lo pasamos en chancado secundario donde tomamos ese cinco eh pulgadas como máximo lo vamos a dejar en una pulgada después en 0,5 pulgadas hasta entregárselo de 0,05 pulgadas a este molino y este molino después lo entrega en 0,0005 pulgadas y cada vez disminuye más la granulometría del material y así los sulfuros se van a ir una vez que salga este molino yo les voy a mostrar un video ¿ya? cuando ya estemos trabajando en introducción a los equipos les voy a mostrar los videos de cómo es esta lechada que está al interior porque es como que fuera agua en algún momento ¿ya? eh entonces este molino sac ¿ya? que es un semiautógeno este giro va a hacer que el mineral llegue acá y al caer se vaya rompiendo entonces eh pero también va a ir una una bolita también va a ir una bolita y esa bolita al caer va a moler lo que había abajo están los molinos también de barra molinos de bola lo autógeno y el sac que es semiautógeno que tiene ambos profesor una consulta ¿a qué se refiere con autógeno? autógeno que eh el puro giro hace que el material cuando llegue a un punto como a este nivel caiga como cascada y esa caída lo haga que se fracture y que fracture al que estaba acá abajo pero sin la incorporación de ningún otro elemento solamente el propio material solamente el propio mineral y cuando hablamos de semiautógeno le incorporamos además de esto unas bolas y también tenemos el de el de barra que generamos al interior muchas barras de acero y esas barras de acero son los que van a estar moliendo el mineral en el autógeno solamente el material el mineral se va eh entre paréntesis automoliendo por decirlo de alguna manera ¿no? ya profe interesante ¿eh? no sabía si muchas cosas que no ha contado no tenía ni idea es un mundo pero demasiado y ojo yo hasta el momento estoy hablando del proceso pero cuando ingresemos al equipo ahí usted va a tener que ver por ejemplo toda la pega que tenemos que hacer a ese molino asociado a cambiar las placas internas ¿eh? esos tienen unos pernos que van hacia afuera y hay que poner una serie de andamios ¿eh? porque hay que ir con eh toda la hidráulica sacando los pernos para cambiar la placa de desgaste que tienen al interior de estos molinos ¿eh? o sea es un trabajo ¿ya? que se tiene que hacer constantemente durante el año ¿no? y ahí se aprovechan las paradas de planta y se hace ese trabajo ¿no? y obviamente entre otras porque también tengo que ver que la cinta transportadora que todo entonces si ya he entretenido el saber qué pasa con los sulfos ¿no? y el proceso en sí ¿ah? después ver que tengo que hacerme cargo de de todo esto de los equipos que mueven todo esto y probablemente ustedes como ingeniero en mantenimiento tengan claro que más de algunos de ustedes no va a estar solamente en el área de mantenimiento sino que va a estar en el área de montaje ¿sí? pues ya que tú eres mantenedor también tienes que saber hacer montaje de esto llegó un equipo nuevo así que usted con su equipo ya vayan a dar apoyo a la empresa fabricante y hay mucho mucho trabajo después del molino ¿ah? que entregamos una una granulometría muy pequeña lo llevamos a la flotación entonces aquí van a ver unas piscinas y probablemente esas piscinas ustedes la han visto en muchas oportunidades ¿ah? son las típicas fotos que salen como unas piscinas circulares con un un líquido verdoso y al medio está el agitador que va haciendo este agitación para ir incorporando aire y esas burbujas van a ir a la van a ir arriba y esas burbujas a lo contrario que es lo que te comentaba delante de la lexiviación que la lexiviación te llevaba las partículas hacia abajo aquí te llevan las partículas hacia arriba esa flotación ¿ah? y de ojos se han visto proyectos para ver si sirve con agua de mar con agua residual hay una serie pero hoy en día ¿ah? el proceso es que estas burbujas quedan acá arriba las vamos barriendo las vamos sacando ¿ah? se va secando se hace un espesado y después un filtrado ¿ah? y ahí nosotros en Chile por ejemplo acuérdeme en Andina hay un hay una máquina gigantesca que tengo un alumno que hizo su trabajo título en ese equipo ¿ah? que él era el encargado de ese equipo voy a pedir que venga también él viene uno dice ¿cuál es el equipo de filtrado de esto? es ese ¿y dónde es ese? me estáis diciendo que ese ese galpón azul ese es el filtrado y entra y realmente gigantesco si de unos 100 metros fácil ¿ah? en donde se van generando el este ingreso de este espesado y mediante cilindro hidráulico se va comprimiendo cae el líquido eso va con una membrana con un asmayado ¿ya? y se genera una especie de torta ¿ya? dura ¿ya? se le saca todo ese material o sea toda esa humedad al máximo con este con esta compresión ¿ya? de mucha fuerza después se deja ir el este líquido que después se recupera porque va con cubre obviamente y después se dejan caer esas tortas y se lleva y esas son las tortas de concentrado que empiezan a cargar ese trencito que yo les comentaba que llega a ventana ese trencito ¿ah? eh llega a ventana para hacer por ejemplo el proceso de rotomoldeo en profundición ¿ah? y finalmente obtener lo que habíamos visto en esta figura anteriormente disculpe en esta figura anteriormente acá ¿ah? o sea hay muchas opciones ¿ah? pero aquí va a llegar y vamos a obtener esos ánodos de cobre esos ánodos de cobre eh para ser transportado para la venta directa del concentrado muchas veces nosotros vendemos el concentrado como les decía y en otras ocasiones por último le hacemos este proceso de fundición y lo vendemos con un valor agregado ¿ah? y por el otro lado ¿qué hacemos con el óxido? ¿ah? acá mucho 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 de nuestro material lo llevamos a botadero y a ese botadero también le damos una vida extra y lo pasamos por un proceso de lixiviación que como le había comentado ¿ah? una vez eh acá nosotros esperamos que esto flote ¿ah? aquí al contrario nosotros eh esperamos que vaya decantando en esta pila de lixiviación y el proceso de aglomeración por ejemplo se hace con los grandes tambores de aglomerado ¿ah? que se empieza mediante sienta transportadora después que pasó por el proceso de chancado ¿ah? y algunos y algún proceso de molino molino primario sobre todo eh se se deja dentro de estos estos tambores de aglomerado tambor 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 de aglomerado ¿ya? y se le va incorporando algunos químicos ¿ya? para que para que tenga esa facilidad de soltar el cobre de los otros componentes de otros minerales que está pegado el cobre ¿ya? eh piensa usted cuando le han dicho mira este es una calcinita o este es una amatita que es una piedra que uno la ve y esto es el cobre si esa parte verde hay que sacársela de alguna manera ah es un trabajo entonces algo totalmente ¿ah? entonces acá como les comenté mediante ácido ¿ah? hacemos que decante se lleva entonces a esta a esta piscina ¿ah? que en donde vamos a extraer el solvente este ácido que habíamos utilizado que se le llama el PLS ¿ah? que este PLS es el ácido más el cobre que viene todo junto tenemos que extraer este solvente para llevar ¿ah? nuestro PLS a el sistema de electroobtención para no obtener ánodos acá arriba nosotros obteníamos ánodos de cobre aquí vamos a obtener cátodos de cobre que también se va a la venta ¿ah? el proceso es diferente que el de arriba porque el de arriba es mediante espirometalurgia ¿ah? mediante fundición aquí mediante electricidad vamos a obtener estos ánodos estos cátodos de cobre ¿ah? hay hay mucho que que ver en todo esto ¿ah? y mucho que hacer acá por ejemplo muchachos miren es gigante este proceso este proceso de mantos verdes por ejemplo ¿ah? no no incorporó no se incorpora lo que hay agua arriba aquí llega el camión chancado al primario hay el típico romperrocas porque muchas veces queda una roca aquí gigante ¿ah? muchachos son las cuatro diez me estaba estaba yendo ahí full pero mira aquí hay tambores de aglomerador y no quiero explicar a la vuelta pero vamos a tomar un descanso porque sentí que se me estaba secando un poco la voz y después me voy a ya hemos vuelto entonces después de este play y en donde les comentaba que este proceso de proceso minero y ahí de ahí ojo que los los metalúrgicos comentan que este proceso desde aquí y hacia allá el proceso metalúrgico y de aquí hacia arriba el proceso minero pero son temas de ellos nosotros no lo hagamos responsables de sus redes sillas que siempre hay una hay una discusión bastante fuerte entre un minero y un metalúrgico en todo índole como el viejo de operaciones con el viejo de mantenimiento también siempre están esas esas pugnas ¿ah? Bueno este proceso minero metalúrgico de mantos verdes comienza acá con el chancador primario que normalmente lo que uno ve abajo es una cosita que se asoma y que uno ve que gira nomás que va tomando todo lo que los camiones van botando en una especie como de buzón ¿ah? ahí insisto esto lo que estamos viendo el día de hoy es mi introducción a los procesos minero y metalúrgicos la próxima semana vamos a ver los equipos una introducción a los equipos presentes en la minería y que son los equipos que nos van a llevar a hacer mantenimiento aquello y ahí voy a tener ahí vamos a ver videos muchos de estos equipos porque sin lugar a dudas si solamente les muestro una foto no siempre queda uno con la idea de cómo es vamos a ver fotografía ¿ah? y videos de estos equipos ¿ah? tanto también como de accidentes que ocurren en el interior de estos procesos José nos mostró buenos videos ese día a propósito ya entonces normalmente el chancador primario se se compra un poco sobredimensionado ¿ah? ¿con qué fin lo compramos sobredimensionado? con el fin de que este chancador yo necesito que tenga una confiabilidad muy alta la confiabilidad está asociado a este indicador a un indicador que me indica una probabilidad ¿ah? entonces ahí hablamos de la confiabilidad ¿ya? la confiabilidad es una probabilidad de que mi equipo esté operativo en un tiempo determinado ¿eh? por lo mismo por políticas por políticas de la planta me puede decir que la confiabilidad que esperan ¿cómo se puede representar la confiabilidad? en porcentaje entonces por políticas me dice mira la confiabilidad o la probabilidad de que mi equipo esté operativo ¿ya? tiene que ser de un 98% entonces yo con eso voy a buscar este tiempo en qué tiempo se genera esa confiabilidad porque después empieza a bajar ¿ya? imagínense que la el gráfico de confiabilidad ¿ya? es un gráfico de este estilo aquí acá este va a ser el tiempo y este va a ser la confiabilidad a través del tiempo entonces esto parte así y después baja rápidamente llega a cero que significa que la probabilidad de que mi equipo esté operativo a las dos horas de funcionamiento es súper alta casi un 100% pero la confiabilidad de que mi equipo esté operativo a las 100 horas ya no es del 100% probablemente puede ser del 70% ¿ya? y la confiabilidad de que esté operativo mi equipo a las 150 horas de uso probablemente va a ser del 10% yo llevo esos indicadores los indicadores los llevo con los datos históricos de cada equipo eso lo vamos a ver cuando veamos indicadores de mantenimiento vamos a tener que hablar de lo que es la confiabilidad pero igual quiero que ya tenga estas nociones de estos indicadores que manejan mucho la planta entonces como hay que tener una confiabilidad tan alta nosotros tratamos entonces de detener el equipo para hacerle mantenimiento preventivo para que no me vaya a fallar el equipo en cualquier instante normalmente los equipos cuando les ocurre una falla y hay que generar un mantenimiento correctivo el mantenimiento correctivo normalmente es más caro y normalmente me demoro más tiempo normalmente digo porque siempre hay excepciones en cambio un mantenimiento preventivo está bien planificadito está bien ordenado está programado tengo el recurso humano yo me preparo para un mantenimiento preventivo para un mantenimiento correctivo me puede pillar no sé haciendo cualquier otra cosa a lo mejor tengo otro incendio por ahí y me ocurre una falla del trancador primario olvídese puede durar cuatro seis ocho horas la reparación y esas seis ocho doce veinticuatro horas detenido el trancador primario significaría que todo el proceso estuviese detenido o sea yo no no podemos permitir eso no podemos permitir eso y por lo mismo las empresas saben eso dicen ya ya que voy a tener un un trancador primario y tengo uno porque son son millonarios el valor de un trancador primario muy muy millón muy costoso varios millones de dólares pero varios eh si una pala ya o sea si una pala puede estar de alrededor de entre los cinco a diez millones de dólares esto estamos hablando un doble de lo indicado entonces no voy a tener cinco trancador primario en serio porque o en paralelo alguien me podría decir profe pero eh compren otro para que se oye si compro otro no solamente es la inversión sino que tengo que tenerlo ahí manteniéndolo operándolo es mucho gasto o sea normalmente usted se va a encontrar en las diferentes plantas con un trancador primario pero como le indiqué normalmente lo compramos sobredimensionado porque si todo este proceso todo este proceso que viene para allá tiene la capacidad por ejemplo de diez toneladas no cien toneladas cien toneladas por hora ¿verdad? yo voy a comprar un trancador primario que tenga la capacidad de ciento veinte toneladas por hora y alguien me dice profe pero ¿para qué va a comprar de ciento veinte? porque este este sistema por más que usted lo alimente con ciento veinte el sistema está hecho para cien este sistema está hecho para cien toneladas por hora esta cinta transportadora no puede transportar más de cien toneladas por hora yo voy a decir correcto no va a poder transportar más de cien toneladas por hora y por lo mismo usted va a tener que trabajar con cien toneladas por hora para acá y usted me dice entonces ¿para qué compró este equipo que le salió más caro? es que veinte yo además también puedo regular y decir ¿sabéis qué? ahora no carguen mal el sistema porque ya estamos listos con cien toneladas por hora pero normalmente me dice ya usemos el máximo porque veinte toneladas por hora se va a ir a un stockpile el stockpile va a ser un acopio una galería un galpón en donde yo voy a copiar un material grueso en donde también puede ser un acumulador también conocido como acumulador eso es un stockpile entonces yo voy alimentando mi sistema con cien toneladas por hora pero voy a ir guardando veinte toneladas por hora voy a tener un espacio para guardar muchas toneladas ahora mientras más grande sea mi stockpile más tiempo voy a tener para realizar un mantenimiento preventivo mientras más grande sea mi stockpile más costoso va a ser la inversión y por ende más costoso va a ser el proyecto cuando yo lo esté desarrollando en su etapa de diseño en esa etapa que vimos de prefactibilidad técnica y me podría generar mucho costo si es que pienso esto va a ir llegando entonces voy a ir equilibrando lo importante que voy a tener ahí material guardadito voy a tener material guardadito para decir ahora lo utilizo porque ahora vamos a detener este equipo porque le vamos a hacer un mantenimiento preventivo entonces cuando estemos trabajando con este equipo el equipo va a entregar a una cinta transportadora un porcentaje que se va a ir a stockpile para acumular y en otro lado se va a ir a una cinta transportadora que lo va a llevar a una tolva que van a ser las tolvas que van a alimentar unos arneros esos arneros es una especie como de lo que uno jugaba muchas veces cuando niño en la playa con una especie como de 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 colador que le hacía la arenita así y tú te quedabas con las piedras y la arena caía y elegía las conchitas esto es lo que hace un arnero va clasificando dice este material con tal granometría se va a ir al siguiente proceso que es un proceso de chancado secundario o chancado primario don Mario consulte profesor que es el stockpile que mencionó el stockpile es un un gran un gran recinto donde yo voy a poner una cinta transportadora que va a llegar arriba en la punta del domo es como una especie de domo arriba y voy a ir guardando material ese material va a ir quedando guardado don Mario se va a ir llenando 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 por mientras cuando lleguemos a cien horas de uso ¿ya? vamos a decir los mantenedores van a decir hey hay que parar el trancado primero porque hay que cambiar el aceite porque hay que cambiar un un sistema eléctrico porque hay que cambiar un eje porque hay que cambiar rodamiento hay que hacer una mantención o por último hay que ir a verlo cómo va para ir a tomar temperaturas para ir a tomar algo hay que detenerlo ¿ah? entonces se va a detener por cuatro horas cuatro horas va a durar nuestra actividad de mantenimiento preventiva y esas cuatro horas tú no puedes detener el proceso imagínate detener el proceso ¿ah? sin entregarle alimento a todo este proceso que viene acá entonces ahí te dicen no, no, no yo no voy a detener el proceso dicen no no voy a detener el proceso lo que voy a hacer voy a sacar material de aquí y voy a alimentar mi proceso para que haya una continuidad yo puedo alimentar directamente acá ¿ah? como puedo alimentarlo acá dependiendo qué nivel de de granulometría tenga acá ¿ah? pero lo bueno que el proceso sigue va se va a seguir manteniendo ¿ah? no voy a detener eso es un stockpile es un acumulador ¿ah? yo acumulo materia ¿ah? acumulo materia material mineral lo que fuese por mientras yo puedo ir a hacer una actividad para detener un equipo y seguir entonces este stockpile que yo lo había comentado anteriormente y dije por acá ¿ah? eh fuimos llenando fuimos llenando de de material fuimos llenando de material porque cada veinte veinte toneladas cada hora se iba llenando ¿ah? estuvimos ahí una serie de de días y llegó el quinto día y tenemos que hacer uso y ahí empezamos a hacer uso de este stockpile y lo que está dentro del stockpile se empieza a reducir ¿ah? empieza a bajar la cantidad de stockpile y nosotros ya decimos cuando estamos pasaron las cuatro horas nosotros decimos está listo empezado empezó a funcionar nuevamente y el proceso vuelve a funcionar desde el inicio de este chancador primario chancador primario vuelve a alimentarlo a negro secundario para los chancadores secundarios ¿ah? y además sigue entregando nuevamente este veinte toneladas por hora para volver a llenar este stockpile que es nuestro sitio de acope es un stockpile estimado varios sirve para guardar ¿ah? entonces del chancador pasa a estas tolvas donde empezamos a generar la clasificación de la granulometría del mineral mucho mineral se le va a decir mira tú debido que estás muy fino tú tienes una granulometría muy muy pequeña recuerde que nosotros sacamos este material ya le pegamos un proceso de chancado ¿ah? ya hubo una explosión en la tronadura entonces viene material que viene muy fino hay otro que viene unas piedrecitas más grandes y hay otro que viene unas piedras más grandes mucho más grandes entonces el fino se va directamente a esta cinta a la F CF 70 y miren lo que hace la F 70 inmediatamente te deja acá en el silo de acopio de material fino ojo un silo de material fino este que está acá era un acopio de material grueso ¿ah? algún alguno de los alguno de los del material que estamos procesando ya va a ser más grueso y ese hay que volver a procesarlo pero no lo voy a volver a cabo no lo voy a volver a este chancador primario porque ya el chancador primario me dejó no me dejó esta roca sino que ya me dejó piedrecita así ¿ah? esa piedrecita más fina pero no es un fino sino que es un mineral un poco más fino se va para acá y llegamos a los chancadores terciarios ¿ah? y ahí no tengo uno tengo tres que en este caso también son chancadores de cono ¿ah? también son chancadores de cono y nuevamente una vez que ya esté el proceso chancado vuelvo a llevar el mineral a esta cinta transportadora y lo vuelvo a llevar acá donde estaban los arneros para que me vuelva a medir si este mineral tiene las dimensiones correspondientes para pasarlo a la cinta final esta es la cinta final de este proceso de chancado y molienda ¿ah? o sea disculpa aquí no hay molienda aquí hay chancado recuerden que estamos en este proceso de lexivillaciones aquí se hace un proceso de lexivillación aquí hay chancado ¿ah? eh mucho del mineral del mineral que estaban sacando de el del acopio del stockpile también del chancado primario pasan a un arnero primario y a un chancador secundario ahí nuevamente lo voy a pasar a este proceso se va a ver si es que cumple o no la granometría si no la cumple vuelve al proceso de chancado terciario ¿ah? ya no va a volver al chancado secundario por si acaso va a volver siempre al chancado terciario porque ya le hicimos un chancado primario un chancado secundario y ahora el terciario el que da el definitivo cuando volvió a generar este chancado esta conminución lo vuelvo a llevar acá y esa esa roquita ya no es una roquita ya es casi un polvo y ahora si va a pasar por los arneros y si mira ya por fin pudiste pasar para acá mientras que otros pasaron directo ¿ah? pero hay otros que van a tener que pasar por los diferentes procesos ¿qué les comenté? déjame borrar acá espero que se haya eh haya entendido porque es difícil muchas veces verlo aquí en en esto y no en la realidad pero por ejemplo esto después del chancado primario ¿ah? se va a ir viendo la necesidad de hacerle un proceso de 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 chancado secundario porque los que caen acá en esta tolva de alimentación algunos van a caer directamente a esta cinta que los va a llevar al 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 chancado terciario y otros se van a ir acá acá al secundario va a depender el tamaño de roca al tamaño de la de la gran numetría y otros se van a ir hasta cinta final pero después de todo este proceso finalmente vamos a dar el paso acá todos van a llegar aquí en algún momento ¿ah? todo esa ese mineral en algún momento se va a transformar en un mineral fino y aquí es donde por fin llegan a los tambores de aglomerado en el tambor de aglomerado nosotros le vamos inyectando algunos elementos químicos por el fin de ya empezar este proceso de separación del cobre de los otros minerales por ejemplo lo que tengo por acá esto que tengo en estos tanques aquí si se da cuenta dice TK ácido TK ácido y el TK ácido gracias a una bombita esta es una bomba de ácido me lleva a los tambores de aglomerado para ir mezclando ya el fino con este ácido posteriormente de que ya hayamos hecho el trabajo del tambor de aglomerado uno y el dos lo voy a llevar por cinta transportadora aquí me dice todas las cintas transportadoras que están en la realidad en el terreno aquí obviamente hago una figurita de aquello muchas de estas cintas transportadoras que se ven chiquititas son más grandes de lo que aparece en una de estas por ejemplo la CF40 puede ser más grande que la F30 pero por el tema del dibujo para entender esto se hace así esto no está a escala por si acaso no está a escala para nada siguiendo con esto nosotros vamos a alimentar acá a esta cinta a esta cinta a esta cinta y aquí muchachos es nuestra pila nuestra pila de elixiviación por fin llegamos a la pila de elixiviación por fin llegamos a la pila de elixiviación entonces por ejemplo yo aquí tengo cinta transportadora también tengo un acumulador radial que es una cinta transportadora que se puede mover como abanico así entonces me va tirando mineral material para allá para allá para allá y luego se va echando hacia atrás y va llenando 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 y va generando esta diferente banco ya de 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 mineral fino que ya viene con este ácido entonces vamos a cargar mire aquí vamos a inyectar una serie de elementos arriba de nuestras pilas volvemos a ir a buscar del tanque de ácido miren se viene por acá se va por acá hay una palbulita y volvemos a echar ácido a nuestra pila volvemos a regar aquí tengo el ils lo que posterior se va a transformar en el pls por acá tengo piscinas de refino que algunos se van a ir directamente desde este tanque de agua estoy alimentando el chancado y finalmente después de tiempo que voy a estar regando mire esta piense que esta es la canaleta la que está acá abajo en la canaleta hay algunas válvulas como por ejemplo esta una válvulita que me va a dar el acceso a algunas piscinas algunas piscinas que me van a llevar el pls y hoy en día todavía quedan ahí una piscina de ils que es la antigua y se requiere otro proceso más pero ya el pls el más rico en cobre y lo que le cuesta más por ejemplo este hay que hacer otro proceso hay que agitar etc después vamos a comentar esto ahora vamos a tratar de explicar que hay agua arriba la la gran rotopala donde usted vea una rotopala usted ya sabe que esa planta tiene un proceso de elixiviación así de simple por ende como sabe que tiene un proceso de elixiviación usted recuerda esta la profecia elixiviación son entonces ahí viene nuestra rotopala esta máquina majestuosa gigante y él empieza a barrer con toda esta pila que habíamos dejado hace un par de meses que le estuvimos regando con este ácido para sacar el fino y el PLS y mediante una hacienda transportadora lo vamos a llevar para acá al al botadero ya o en su momento también puede ser llevado a un a un a otro proceso para sacar nuevamente más cobre de lo que hay porque se han mejorado los procesos de todas estas piscinas yo también voy a ir sacando ácido para otros procesos porque no es solamente uno son varios este es de un sector este es de otro sector etcétera son de varios sectores no voy a tener solamente una pila sería ilógico y esta rotopala va a estar en esta pila y como tiene una oruga después de que barra con esa pila va a ir a buscar el trabajo va a ir a hacer su pega en otra pila por mientras este espacio que quedó vacío porque la rotopala sacó todo ese mineral va a otra pila hace ese mismo trabajo y por mientras que aquí llenamos nuevamente con concentrado fino volvemos a regar volvemos a sacar y así es una constante está aquí y después se va para allá ojo que una pila de lexiviación no es un relave no es un relave ahí vamos a hablar en algún momento de un relave estamos por acá obtuvimos el PLC que ahora lo vamos a llevar a una serie de de piscina en donde queremos generar una una agitación al PLS para que mediante la inyección de otro aglomerante vayamos separando más este proceso algunos algunos de estos PLS se van a ir entonces a un reproceso y otro se va a ir a estas colmenas entonces para llegar a estas colmenas que estas son donde voy a inyectar mediante electricidad voy a hacer esta separación que vimos acá mediante electroobtención voy a obtener los cátodos de cobre pero para llegar a eso va a pasar primero por algunos diferentes tanques que le van a ir generando le van a ir entregando otros elementos les va a ir matando quizás algún miquito porque tienen van a hacer intercambio de calor para bajar la temperatura subirle la temperatura hay columnas de flotación por ejemplo que son una especie de vecinos como chimenea en donde también se va generando un elemento para mejorar el proceso que se viene acá de electroobtención pero si seguimos este es el más interesante después de todo este proceso de agitación y todo nos vamos a ir por esta línea algunos van a volver a este proceso y otro ya el definitivo el PLS más rico ya el electrolito pobre lo recuperamos el de refino también lo volvemos a procesar pero el más rico se va a estas columnas de flotación en donde ahí va a decantar y ahí lo que va a decantar va a ser la solución más rica de cobre y por ende lo tomamos de acá abajo mediante bomba lo llevamos a un tanque de alimentación en donde hay una serie de filtros lo volvemos a pasar por este sistema de intercambio de calor y finalmente ya para terminar todo este proceso lo llevamos a esta etapa definitiva en donde algunos los vamos a dejar en estas colmenas otros van a quedar acá esto es puro líquido esto es puro líquido llegan a estas colmenas los electrolitos mediante una alta tensión mediante una alta tensión el cubre las partículas de cobre que están en este fluido se pegan a estos cátodos y con el tiempo se empiezan a aglomerar y se juntan se juntan se hacen como una especie de capa más cada vez más gruesa más gruesa más gruesa hasta que pasan los días y los levantan y tenemos esta esta orejita esta ¿cómo se llama? esta placa que usted ve acá de electroobtención se levantan ¿no? y tenemos nuestro cátodo de cobre que salen a la venta al porque es el producto final además hay un puente grúa hay una despegadora de cátodo que es como una especie de robot que va sacando estos elementos para ir cargando para ir cargando el producto final nuevamente tenemos bombas más bombas calentadores calentadores intercambiadores de calor más bombas tanques muchos tanques piscinas piscinas con sus agitadores correspondientes columnas más bombas más bombas más bombas más agitadores más agitadores válvula válvula globo de 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 cuchilla de mariposa hay una serie de de equipamiento auxiliar de equipos auxiliares que hay que hacerle mantenimiento constantemente ¿ya? si esta bomba falla ¿ya? probablemente va a ser tan crítica como que hubiese fallado esta y a lo mejor esta va a ser más crítica ¿por qué? porque por último si esta falla yo tengo tiempo para reparar porque tengo ahí acopiado mineral en cambio aquí detuve el proceso ¿ah? aquí también entonces normalmente hay que ver la realidad porque no va a haber solamente una bomba quizás van a haber más que van a estar al lado como esta aquí se dibujan que hay cuatro bombas ¿no? probablemente aquí va a tener una bomba en stand-by pero por espacio no sigo poniendo más bombos me quedaría la grande en este dibujo y que ya es difícil leerlo ¿ya? pero vale la pena siempre dejar un equipo en stand-by para estos procesos no puede ser que tenga que detener el proceso por una bomba que enfrenta a estos no sé 20 millones de dólares este me salga 0.4 millones de dólares que hay bombas que son carísimas obviamente estas bombas no son las que compramos para dejar en un pozo que nos va a salir entre 70 a 200 mil pesos para nada aquí estamos hablando ya de 30 millones 40 millones fácilmente que también que tener claro que no son bombas de agua no son estas bombas centrífugas cualquiera ellas tienen que tener una resistencia el sistema interno tiene que tener una resistencia a este líquido a este ácido muy muy bueno cierro aquí que se me haya que se me haya quedado y no me haya fijado aquí está esta es la nave de EW Electro Winning ese es su nombre aquí está la despegadora de cátodos que va despegando los cátodos que después aquí está el puente grúa que los carga a este camioncito y se los lleva a la venta final creo que no se me queda nada o sea tenga lo claro que se me quedó alguno de los componentes dígame una consulta es un plano este como del proceso del mineral exactamente esto es un flujo grama un flujo del proceso el flujo grama se llama sí ya flujo grama el flujo grama del proceso veamos ahora lo que habíamos dejado todo en cada momento yo les decía mira esto es agua arriba ¿ya? tenemos el proceso ahora extractivo obviamente después de todo el proceso de exploración de llegar a acuerdo de que aquí hay una beta que se puede explotar cada vez que yo quiera sacar material para llevarlo a mi proceso independiente qué proceso vaya a tener ¿ya? por ejemplo cualquiera de los procesos que vimos anteriormente ¿ya? sea este ahí está el camioncito ¿ya? que esa es la parte final del proceso extractivo ¿ya? acá ahora vamos a ver qué había aguas arriba estos camiones ¿de dónde vienen? ¿qué es previo a eso? ¿ya? entonces este flujo grama o diagrama de proceso ¿ya? tal como usted lo puede encontrar como mapa mapa de proceso diagrama de proceso flujo grama vamos al proceso extractivo y aquí las estrellas iniciales de este proceso ¿ya? son las perforadoras las perfos ¿ya? en este caso como estoy mostrando un proceso extractivo extractivo a rango abierto ¿ya? nosotros necesitamos estas perforadoras ¿ya? estas perfos que son verticales ¿ya? si estuviésemos en un proceso subterráneo miríamos las perforadoras que son horizontales que se llaman jumbo ¿ya? las jumbo que van atacando el túnel hacia allá ¿ya? aquí no hacia abajo la perforación ¿ya? uno de nuestros primeros elementos que vamos a analizar nuestros primeros equipos que vamos a analizar va a ser una perfora ¿ya? que son como tres semanas más y bueno ellos hacen la perforación ¿ya? esa perforación está todo en un software que me indica el mallado donde voy a hacer las perforaciones porque después tengo que ir a dejar la dinamita el explosivo ¿ya? entonces la minería mantiene mucho explosivo me recuerdo que uno de ustedes tiene ese ese permiso ¿ya? si mal no recuerdo ¿ya? el Andrés el Andrés el Andrés tenía el el ¿cómo se llama? la tarjetita ¿ya? el carnet de de especial ¿no se puede ser? ¿sí? ¿Eduardo? ¿es un curso eso que se puede hacer pero onda para cualquier persona o hay que tener un conocimiento previo hay que tener un técnico o algo? no hay que leer la ley hay que leer la ley la tienes que tener clarita y es más no sé si hacen creo que no hacen ni exámenes psicológicos eso me recuerdo que que se pedía varios pedían de que debería tener un examen psicológico y no sé si lo tiene hoy en día y eso se hace en en Carabinero o sea obviamente no en cualquier comisaría hay un en la quinta región hay un lugar específico que lo maneja Carabinero porque Carabinero es el que te da la autorización de y te da ese carnet ahí está Andrés dice que lo hizo en Quillota en una en una comisaría grande y como dice pues solo solo estudio yo insisto y se paga 20 mil ahí tienes que leer tienes que leer la ley lo que dice además que te pasan material para estudios creo creo que te pasan un material de estudio la manera de estar ya en en internet ese material es más que nada que él tenga el conocimiento de del uso de explosivos del cuidado de lo que un polvorín a cuánto distancia tienen que estar los polvorines etcétera entonces hay software que usan ahí la parte ya más más minera y y los que están a cargo de toda esta de esta información donde van a ponerlo cada cuántos metros porque es que ves cómo está el mineral ahí que tan fuerte el cerro para saber si tengo que separar estos explosivos cada tantos metros cada un metro cada dos metros porque la idea es que quede el material suelto no quiero no quiero ir a dejarle ahí lo explosivo y que después venga la pala y que la pala tenga que estar rompiendo no la pala la idea es que la pala vaya más que nada a recoger porque o si no me voy a dañar y la pala el balde no va a durar absolutamente nada entonces mientras más molido chancado como quisiéramos decir asociado a esa a esa tronadura mucho mejor para el proceso ¿ya? entonces después de esta tronadura vamos a venir con el proceso de carguillo y ahí tenemos diferentes tipos de pala tenemos esta pala que esta debe ser una una buceiro de cable aquí se ve que tiene cable ¿ya? es una PH puede ser ¿cierto? sí PH PH P esa PH una pala muy utilizada por por su por su gran capacidad ¿ya? con dos baldadas te llena un camión ¿ya? costosa cara ¿ya? mucha mantención mucha mantención muchachos normalmente uno dice ah está la pala y y listo ¿no? hay hay equipos de apoyo ¿ya? hay unos que se llaman los patos que se llama pato porque son bulldozers de todas maneras pero son los que van empujando la tierra van dejando limpio acá si sale una piedra grande viene ese ese bulldozer limpia y le pusieron pato porque es como que este fuese la mamá y hay varios pollitos alrededor de ella ahí tengo una foto de de aquello que se ve específico el comportamiento de esto que de lejos parecieran pato y vamos cargando mediante el proceso de carguio que le vamos a llamar carguio y vamos a llevar este mineral ¿ya? tal como se aprecia acá este camión que va rumbo a la planta que puede ir a dejar al chancador o puede ir a botadero porque para llegar a una beta muchas veces tengo que pasar por varios metros 200 metros para poder penetrar y llegar al a la beta que es el que tiene material mineral es el que tiene mineral de cobre el otro estéril no más antiguamente las minas podíamos tener una ley bastante adecuada de 6% de 3% pero hoy día hay algunas plantas que están trabajando con minas de menos de 1% de ley tiene que ver con el porcentaje de cuántos kilógramos saco de cobre de una tonelada métrica de de una tonelada métrica de de cobre entonces aquí miren si se da cuenta la ruta hay que estar muy atento a la conducción aquí de lejos nosotros vamos a ver dos grandes caminos nos va a llamar mucho la atención porque nosotros aquí en ciudad si te digo mira esta es tu ruta ¿por dónde te vas a ir? profe obvio no se ni se pregunta en 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 Chile hay en varios países latinoamericanos tomamos la derecha la pista derecha y allá te va a decir no no dentro en en interior mina en la ruta de otro usted se tiene que ir por su izquierda ¿ah? y eso es para los puros camiones no también las camionetas que van a tener otro caminito aquí más chiquitito se van a ir por acá ¿ah? si se ve como todo lo contrario pero eso son las normas y ahí también el permiso para manejar dentro de mina también tienes que hacer un un examen pero ya lo hace en la en la propia mina para el mandante el mandante ¿sí? por consulta ¿cuál es la licencia que hay que sacar para poder manejar en minería? son la licencia que te van a exigir ahí es tu es tu licencia pero te piden un un permiso interno que te lo da cada faena cada faena por ejemplo en los pelambres te va a dar una un permiso para andar al interior minas pero de ello y normalmente ese te hacen el examen abajo en en Salamanca por ejemplo en los pelambres te hacen la prueba en Salamanca y te hacen la prueba allá o también creo que en Andina te lo hacen en Saladillo van a ir dependiendo cada faena pero cada faena pone sus reglas muchas veces pero ¿cuál es mi pregunta profe? que por ejemplo si yo saco la licencia que es para manejar cualquier vehículo amarracero normal un autocamioneta la B y yo la B y fuera a trabajar cierto como chofer de un camión Tolva por ejemplo no, no te sirve creo que sea la misma licencia no, no ahí necesitas primero tener la B esa es la pregunta ya la D la C la C es de motocicleta la C la D es la de es la de camiones pero también teniendo la D recién te va a permitir por ejemplo si estos camiones son de Caterpillar o de Comaxu ellos también te hacen pruebas para ver si está para manejar su camión porque no es lo mismo esa licencia de que te permite no sé una moto niveladora manejar sin problema pero aquí son son permisos también propios de la compañía fabricante ah sí ya pero entiendo sí porque estos camiones son son inmensos entonces por eso que tenía como la U que no podía hacer como algo tan normal no no para hacer ese curso por ejemplo de operador de camión de alto tonelaje te piden en alguna empresa de estos grandes camiones que tengan la licencia D y recién ahí puedes hacer el curso con ellos hay otras que han ido flexibilizando eso y te piden que tengan la licencia B pero a lo menos 10 años y ya puedes hacer ellos te van a capacitar y después te van a certificar para ver si sabes manejar estos equipos no muchas gracias yo cuando estuve en los pelames por ejemplo me subí al lado de un de un operador pero no era el operador era uno de los mantenedores que los mantenedores uno del grupo por lo menos uno se pide que por lo menos hayan dos pero siempre tiene que haber alguien que maneje un equipo porque el operador de este equipo llega lo deja entrar al trash shop se baja y dice hasta la mantención de las 100 horas son 3 horas nos vemos y va a descansar va a jugar pool va a ver tele y no lo encontráis más hasta 3 horas más que vuelva a preguntar si su equipo está listo por lo mismo ahí viene un mantenedor lo toma y lo estaciona lo mueve etc por ejemplo esos videos que mostraba José eso eso no lo operaba el el operador propio de ese equipo sino que son los mismos viejos de Comaxu que lo mueven los mismos mantenedores pero no cualquiera tiene que tener el permiso de parte de Comaxu como autorizado para mover este equipo ¿no? y y subirse acá arriba el el retrovisor es gigantesco y así todo con suerte veis como a los a los 30 metros de del del equipo son gigantes ¿no? y que te pase uno de eso encima de la camioneta hasta ahí hasta ahí llegó todo entonces vamos a a clarificar un poquito esto eh como les comenté ¿no? nosotros tenemos un proceso de mina rajo ¿no? y también tenemos una mina subterránea ¿ya? la mina subterránea por ejemplo la del teniente ¿ya? eh hace todo un proceso de extracción pero que también usa explosivo pero usan un una metodología que se llama hundimiento ¿ya? dan ellos van trabajando por ejemplo en un piso más abajo hacen una perforación acá después ponen unos explosivos y hacen que lo que está arriba caiga ¿ya? de ahí vienen con los LHD ¿ya? que son cargadores de bajo perfil ¿ya? teniendo de diferentes dimensiones de 12 7 3 yardas ¿ya? eh lo cargan cargan a a estos damper a estos camiones de bajo perfil nuevamente ¿no? ¿ustedes tuvieron la suerte de ir a la U en algún momento antes de que empezara todo la pandemia o no? con no con suerte ustedes en la U estuvieron un un par de semanas ¿sí? ¿por qué primer año ¿no? ¿un año? ¿un año? unos meses de primer año ¿unos meses de primer año? ¿un mes? ya verdad ¿ya la puesta más? hasta que fue el año de los paros ya y pero con paro y todo igual a lo mejor iban allí atrás donde estaban las canchas de fútbol nosotros atrás teníamos uno de estos tenemos tenemos pero no creo que se lo hayan llevado difícil que se hayan robado uno de estos pero tenemos uno de estos camiones de estos damper que son camiones de bajo perfil ya que son yo he visto que se han robado petroescavadoras y no aparecen ¿cómo? ¿cómo? he visto que se han robado petroescavadoras grandes aquí en Villa Alemana y se han aparecido en San Santiago ¿sí? y nadie las vio sí entonces puede que desaparezcan en algún momento ¿ya? dos veces la segunda no apareció mire ¿cómo se las robaron? esas cosas son gigantes pero el problema es que la llave es universal ¡ah! no sabía eso Mario no tenía ni idea la terpila tiene su propio sistema llave maestra para este equipo no sabía mira para que vean todo puede ser si alguien se la quiere llevar va a ser todo lo posible y se la va a llevar entonces entonces este proceso de hundimiento aquí aparte del del LHD del damper de este camión aquí no está pero falta el Jumbo por ejemplo que es el que va haciendo las perforaciones ¿ya? que cualquier empresa que va a hacer un túnel va a utilizar Jumbo están estos estos martillos ¿ya? que van rompiendo el material y muchas veces más que usar esto para para cargar los LHD lo usan para despejar porque se hacen túneles entre pisos ¿ya? como una especie que de caída de caída de material y van llegando a unos a unos buzones ¿ya? esos buzones reciben esos buzones reciben el material y lo van acopiando ¿ya? se les llaman algunos lo van a escuchar como los chutes de descarga los buzones y esos se van cargando a un trencito ¿ya? y ese tren internamente avanza por diferentes lados dentro de la de este mina subterránea que es gigante ¿ya? aquí aquí se puede ver el tren de carga ¿ya? algunos trenes obviamente con el material algunos algunos trenes ya en el material prácticamente en bruto otros con un proceso ya del primer chancado por lo menos ¿ya? le hacen un chancado previo otros no van así nomás ¿ya? y cuando salen a la planta por ejemplo a la planta colón que tiene el teniente se le hace nuevamente el chancado primario a lo que no fue a lo que no alcanzó a ser chancado previamente a los que siguen alcanzando a pasar por un chancado pueden llevarlo a un chancado secundario ¿ya? posteriormente a la molienda convencional posteriormente a la molienda zar aquí están estas piscinas que les comenté que uno ve de lejos ¿ya? que es para el proceso ya de obtención de cada vez más de la pobreza ¿ya? de la pureza de del cobre una planta ¿ya? de ácido ¿ya? a la fundición ahí obtengo fundición ¿ya? y también algunos algunos alguna una parte de esto me lo lleva a los a los relaves ¿ya? que eso también son bastante dañinos ¿ya? la tengo claro que la minería es un proceso que afecta mucho las condiciones medioambientales ¿ya? y es el trabajo que se hace normalmente tratar de de disminuir ese impacto medioambiental difícilmente lo vamos a anular ¿ya? pero podemos trabajar para que cada vez sea menor ¿ya? y ojo que cada uno de estos procesos ¿ya? tiene su historia y su y su y su trabajo ¿ya? entonces por ejemplo cada vez que vamos desarrollando un proceso ¿ya? sea chancado melino flotación cada vez voy obteniendo un 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 concentrado ¿ya? cada vez más rico en cobre y con menos porcentajes de otras cosas de sí y dice ¿ya? que que no me van a ayudar que no 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 es mi mi empresa no se encarga de eso ¿no? entonces el mineral se obtiene desde el rajo más o menos con una ley de 0,5 a 12% de cobre llega acá llega al vamos a cambiar llega al chancado giratorio ¿ya? eh luego mediante un molino de bola ¿ya? voy moliendo moliendo el mineral ¿ya? eh para obtener un concentrado fino ¿ya? eh posteriormente lo llevo a un proceso de flotación en donde el cobre mediante la ayuda de las burbujas de aire ¿ya? va tomando el cobre que está ahí en en este en esta piscina al flotar ¿ya? que esa esa burbuja no explota arriba es una especie como de burbuja dura densa ¿ya? no no es como la burbuja que ustedes se imaginan de de la olla cuando pone agua a calentar ¿no? es una burbuja más dura más seca que que lleva esta esta concentración de 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 cobre ¿ya? en este caso un 30% ¿ya? luego lo pasamos a un horno y ahí profe me me indica usted profe entonces este el proceso piramitalúrgico correcto ya viendo horno sabemos que es un proceso piro ¿ya? y después del horno ¿ya? sacamos un concentrado ¿ya? del 70% de cobre los gases la escoria los vamos derivando a diferentes etapas ¿ya? de de trabajo de esos gases o de esa escoria después lo llevamos a un convertidor ¿ya? y de este convertidor por ejemplo el convertidor teniente va a salir un un metal blister ¿ya? del 99% de cobre pero así todo no lo voy a sacar a la venta todavía porque lo voy a refinar cada vez más ¿ya? mis clientes quieren un cobre refinado entonces aquí tenemos nuestro nuestra rueda de moldeo ¿ya? que vamos vaciando desde el convertidor de este horno tanto del convertidor como del horno voy vaciando en estos moldeos sale al rojo vivo y esta fotografía usted la ha visto cuando dan noticias de en en los canales del cobre lo primero que sale son estos ese color intenso ¿ya? y a medida que va girando se va enfriando y lo voy sacando lo saco esta esta plaquita ¿ya? y ya me aparece un ánodo de cobre no es un cátodo el cátodo de cobre lo obtengo cuando hago la exiliación el el ánodo lo saco en los procesos de fundición y refinación ¿ya? esto ya tiene un 95 un 99,5% ¿ya? y ahí lo llevo a unos galpones ¿ya? unos galpones en donde nuevamente con la ayuda de celda de electrorefinación que en cada una de estas son como como una especie de tinas ¿ya? que vamos a ir mejorando ¿ya? las características de nuestro cátodo de cobre que vamos a sacar a la venta acá teníamos ánodos de cobre ¿ya? después de este proceso obtenemos nuestros cátodos de cobre que salen a la venta ¿ya? de forma definitiva o sea el proceso hay muchos ¿ya? y mucho que hacer todavía ¿ya? ahora tal como habíamos indicado hay que hay que hablar de un tema muy importante y uno de los más críticos y uno de los que queremos siempre estar a la vanguardia ¿ya? que que es uno de de los que tiene que estar acá si se da cuenta nosotros hablamos de esta cadena de valor de del proceso minero desde la extracción con el mantenimiento de estos equipos de extracción al procesamiento y transporte y el mantenimiento de estos procesos pero todo esto no lo hacen robots todavía lo hacen personas ¿ya? y ahí es donde nosotros tenemos dos tipos de empresas ¿ya? que son las empresas mineras mandantes CODELCO BHP y las empresas contratistas ¿ya? FLSMIC COMAX Mignola que presta algunos servicios específicos que son empresas contratistas a estas y ojo que también tenemos empresas subcontratistas que les prestan servicios a estas que están acá ¿ok? es un mundo esto y todo el trabajo que se va a desarrollar se desarrolla mediante un contrato que le llamamos contrato marco ¿ya? contrato marco como un contrato marco ¿ya? y mucha atención ahí porque ahí te dice todo como te van a evaluar ¿ya? si van a van a darte bonificaciones o si va a haber alguna multa ¿ya? pero independiente de eso hay un eslabón que es muy importante que son las personas el capital humano ¿ya? que también tiene que ser parte de nuestro estudio no lo podemos dejar solo ¿ya? y para eso existe una ley ¿ya? de de la contratación ¿ya? de la contratación de de esto de esta empresa contratista ¿ya? entonces esta ley regula el trabajo de régimen de subcontratación ¿ya? esta ley aparece el 14 de enero del 2007 ¿ya? en donde dice en donde aclara que la empresa mandante principal y eso no se le olvide nunca eh es solidariamente responsable de las obligaciones legales y previsiones o sea se tiene que hacer cargo de que esta empresa que es contratista a sus trabajadores ¿ya? les pague todo lo correspondiente a lo legal ¿ya? al tema de previsiones de sueldo pero también de seguridad ¿ya? si ocurre un accidente a un trabajador de una empresa contratista al que va a llegar la responsabilidad va a ser a esta ¿ya? obviamente esta empresa mandante nunca más va a contratar a esa empresa si es que tiene mucho accidente ¿ya? desaparece del mercado de inmediato ¿ya? más se pasa en el dato toda esta empresa entonces pero ya existe una ley que esta ley es bastante extensa si usted puede buscarla ahí y puede verificar algunas cosas idealmente miren de de los trabajos de los trabajos totales que hay en una empresa sea de toda esta línea de valor tanto asociado a la al al equipo móvil al equipo estático a la operación el mantenimiento ¿ya? el son 45.535 trabajadores ¿ya? que son internos que son propios de la empresa mandante ¿ya? y 74.555 de trabajadores de empresas proveedoras contratistas ojo que aquí faltan muchos otros más trabajadores de la empresa que presta servicio de alimentación que hace aseo industrial que cambia que no están presentes en un estudio que está en la página de del consejo minero ¿ya? pero es un estudio que hay por lo menos lo más cercano a eso ¿ya? ¿se ve? ¿sí? por eso es que hace como una clase atrás o como dos clases usted dijo que la rotación del personal que trabajaba era muy alta porque los contratos son en mayoría son de empresas contratistas no de no de la misma empresa minera no sé si me explico totalmente por ejemplo la rotación como promedio de los trabajadores internos o sea de la empresa mandante son de 12 años y los de una empresa proveedora contratista más o menos fructúa en los 5 años ¿ya? y por muchos motivos y uno de los motivos es el que indica usted otro motivo también porque las empresas proveedoras cuando se van se ganan una licitación se van a otro lado y empiezan a buscar a los mejores que quedaron en la otra en la otra faena donde estaban ellos y le ofrecen pega se van para allá y se van cambiando se van moviendo constantemente ¿ah? o sea son muchas las opciones de por qué eh es tan es tan baja los años que se mantiene un trabajar una empresa contratista ¿no? ahora sobre la la cadena del valor específica ¿ah? también se ve que hay una diferencia entre los trabajador interno y externo y aquí ¿ah? hay que hay que reconociendo también que eh los que no lo tengo en este en este no, no lo tengo en este pero no se lo voy a mostrar en algún momento que eh indica que no sé si se los quise mostrar para no desmotivarlo pero los 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 trabajadores el área del mantenimiento ¿eh? el área del mantenimiento el setenta y cinco por ciento ¿eh? son trabajadores de empresas contratistas ¿eh? eh y y muy poco porcentaje son propios de la empresa mandante y en y en lo que son operadores casi el ochenta por ciento son trabajadores internos o sea de la propia mandante y el otro veinte por ciento son de empresas contratistas ¿ah? o sea si nos damos cuenta los mantenedores lamentablemente son más propensos a caer en una empresa ¿ya? contratista del sector minero más que propia ¿ah? de de la de una mandante ha ido variando ha ido cambiando pero todavía estamos ahí están los mantenedores eh con ese con ese con esa información que hay que empezar de a poco a darnos cuenta que va a ir variando va a ir cambiando cuando la empresa se dé cuenta que hay muchas cosas que el que tener un un mantenedor a cargo de las empresas mandantes que muchas empresas ya se dieron cuenta eh levantan departamentos de mantenimiento interno ¿ah? antes no existían los departamentos de mantenimiento interno eran todos externos ahora ya existe interno y hacen un proceso de más de lo que ustedes están estudiando de análisis de datos de ingeniería de confiabilidad le están dando otro realce al mantenedor y normalmente las pegas de de la ejecución se las traen de afuera de otra empresa externa una empresa contratista una empresa subcontratista ¿ya? eh pero estamos a tiempo ustedes como van a salir de de ingeniero y con con esa con esa capacidad de de meterse ahí con el análisis de esos datos e insisto que sean trabajadores totalmente integrales que no solamente comprendan eh como calculo ¿ya? ¿cómo puedo calcular una confiabilidad de un equipo mediante Weibull? porque eso se lo enseña a cualquiera y cualquiera aprende a usar un Excel o un software ustedes tienen que entregar la otra parte por ejemplo la parte de ocurrir un accidente bueno lo primero muchachos comando a mi equipo y vamos todos a reparar pero aprovechamos de estar pensando ya en hacer un análisis causa raíz del evento que ocurrió ¿ah? y eso va demostrando que tú eres un un profesional integral no eres cualquier ingeniero ¿ah? eh no eres cualquier ingeniero de cualquier escuela sino que eres un ingeniero ¿ya? de una escuela que 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 te entrega eh muchas herramientas y esto también lo vamos a ver lo análisis causa raíz se recuerda que eh José ya hablaba de análisis causa raíz eh en la minería se hace mucho trabajo mediante el análisis causa raíz muchachos por un tema de de tiempo y ya de que nos estamos acercando a la hora ¿ya? cinco minutos más eh voy a dejar esta parte hasta acá la 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 próxima semana terminamos de ver lo que son estos perfiles de competencias laborales un pequeño eh viaje a través de esto la demanda la demanda del capital humano que mire por más que yo le dije delante no le quise mostrar esa información porque él lo iba a desmotivar pero mire esta es para que se motive ¿ya? mire y cerciórese este estudio que es lo que necesitamos para el dos mil veintiséis en la minería busque donde dice minero donde necesita un allá abajo necesita un geólogo si empieza a buscar hay operadores operadores pero mire lo más mantenedor mecánico operador de equipos móvil operador de equipos móvil fijo disculpe mantenedor elect supervisor de mantenimiento o sea va bien usted tomó una buena decisión ingeniero especialista en mantenimiento perfecto o sea creo que sin saber esto probablemente tomó una muy buena decisión de lo que está estudiando porque miren la cantidad de profesionales que necesitamos ¿ya? y si y si dígame ¿qué representa cada color? ah son las empresas mineras las mandantes las empresas contratistas ah ya bro muchas gracias entonces usted va a caer en alguna las dos pero de que va a tener pega lo va a tener aquí por ejemplo en supervisores necesitamos 1800 supervisores ingeniero especialista en mantenimiento 1400 y y por algo muchas veces se dijo que necesitamos tanta obra de obra o sea mano de obra extranjera porque no íbamos a dar abasto con la cantidad de imagínese que en este curso de 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 mantenimiento de equipos mineros hay hay 15 a 16 alumnos no sé cuántos habrán ido al otro curso me imagino más o menos bordea la misma cantidad si si empezamos a sacar una proyección oye faltan viejos faltan faltan viejos interesados en esta parte por ende la la carrera expertina le va también porque la carrera expertina de su de su misma que van a sacar el mismo título que usted son técnicos técnicos mineros técnicos mecánicos industriales técnicos en mantenimiento industrial técnicos de otras casas de estudio que se dan cuenta de de que lo que requiere el mercado va por acá no se se dan cuenta después que terminaron los estudios creo que el mantenimiento y sobre todo el mantenimiento en el área de mina está está con la necesidad de trabajo entonces varios de ustedes me dijo el primer día que lo que querían estudiar acá era era por esto y no se están equivocando no se están equivocando ya muchachos voy a ir